Y bueno, estamos, como saben ustedes, dando inicio hoy al seminario que está prepautado para el día de ayer, pero bueno, hicimos la modificación por algunas cuestiones de agenda y también una reestructuración porque lo habíamos presentado una segunda vez, diciendo que era miércoles y jueves, pero lo reconfiguramos y van a ser tres miércoles, en lugar de dos encuentros y volvemos a ser tres, pero espaciados en el tiempo. O sea que el segundo encuentro va a ser el miércoles 25 de julio y el tercero va a ser el miércoles 29 de agosto. Así que para todos los que estén interesados en el contenido que Eduardo va a desarrollar, van a tener tiempo incluso de leer algunas cosas porque van a tener tiempo entre una y la otra. La verdad que nos pone muy contentos que Eduardo, más allá de la sida de vuelta, haya podido y haya hecho el esfuerzo de venir para acá, porque es un tema que incluso lo veníamos dialogando desde el fin del año pasado para ver si él podía venir a trabajar algunas cuestiones, que él ya viene trabajando hace tiempo en la vinculación de tragedia, comodidad y política, pero con el detalle de que en este caso él también estuvo escribiendo sobre el tema y el proyecto, ya me estoy comprometiendo públicamente, lo cual puede ser malo, pero el proyecto sería que, como ya varios conocen, en la colección de la Facultad Libre de acá que tenemos con la editorial Homo Sapiens, que publicamos el libro a Horacio González el año pasado, la idea sería incluirlo, así que están siendo testigos presenciales de un contenido que después va a quedar en los anaquiles más gloriosos de la historia de la literatura del libro Homo Sapiens. Así que, bueno, nada, eso, tomen nota de la fecha que les dije, de todos modos igual lo vamos a estar comunicando bien, pero ya estamos con eso de abramado. Los dejo con Eduardo y nos vemos. Proximo. Bueno, muchas gracias, bueno, empiezo por disculparme por esta ira y vuelta, la verdad que es, bueno, es una locura, mi vida es una locura, no, 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 además el disgusto de realizarlo, yo tengo bastante complicación de locura, lo cierto es que con mucho gusto acepté cuando Adriano me invitó a participar de esta travesura, un poco confiadamente supuse que podíamos hacer en tres días seguidos, después de los tres días se convirtieron en dos, después de los dos se convirtió en uno solo, después de uno se convirtió en una tarde, pero, bueno, recién mirando las agendas acordamos estos otros dos días, el último miércoles de este mismo mes de julio y el último miércoles del mes próximo de agosto y ahí podríamos completar las nueve horas previstas, los tres encuentros previstos alrededor de tres temas en torno a los cuales, en efecto, como les decía Adriano, vengo tratando de pensar algunas cosas que en realidad continúan un conjunto de ideas a las que les vengo dando cuenta desde hace un tiempo en relación con la potencialidad, la utilidad, la pertinencia, digamos, de los instrumentos que nos proveen los grandes géneros teatrales clásicos, en principio la tragedia, pero también la comedia, como veremos, para pensar los problemas de la política. ¿Por qué la tragedia es un instrumento conceptual útil para pensar la política? Esa me parece que es una pregunta que vale la pena formularnos para comenzar, después en todo caso les cuento rapidísimo lo que vamos a hacer en este curso, en los tres días en los que nos vamos a ver y después comenzamos con el tema de esta primera reunión. ¿Por qué la tragedia es un instrumento conceptual o nos ofrece instrumentos conceptuales útiles para pensar la política? Yo diría que por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la tragedia lidia con aquello que constituye la materia misma de la política, a saber, el conflicto. Hay tragedia porque hay conflicto. La tragedia es un género literario, poético, teatral que presenta en forma estilizada, en forma estetizada, el desarrollo de un conflicto. Y en ese sentido es un instrumento conceptual útil para pensar los problemas de la subjetividad, de la sociabilidad y de la política en la medida en que hay esas tres cosas también exactamente porque hay conflicto. Hay política porque hay conflicto. No es verdad que el conflicto forma parte de las cosas malas de la historia y el conflicto es aquello que la política debería tratar de aventar, de espantar como un mal sueño. La gran tradición filosófico-política occidental nos ha enseñado que la historia avanza, que las sociedades avanzan exactamente porque hay conflicto y a través del conflicto. El conflicto no es el lado malo de la historia, sino su materia misma. Por supuesto que decir esto no quiere decir ni que la política sea sinónimo de tragedia, ni que debiéramos estar encantados con que el conflicto político sea un conflicto que nos estalle todo el tiempo entre las manos, haciendo la vida social imposible. Al contrario, yo diría que si hay una diferencia que es necesario marcar entre la política y la tragedia, es que en la tragedia la naturaleza del conflicto, que puede ser de dos tipos, digo esto rápido y después en todo caso habrá ocasión de retomarlo, pero en la tragedia hay dos tipos de conflicto. Uno, el conflicto propio de la tragedia antigua, que es el conflicto, para decirlo rápidamente, entre dioses enfrentados, ¿no? Antígona. Están los dioses del hogar, están los dioses del Estado. Y están los hombres, que son meras marionetas de los dioses, que no son sujetos internamente atravesados por el conflicto, que duden, que vacilen, que se pregunten a qué dios tienen que obedecer. Muy por el contrario, lo que nos conmueve de las tragedias clásicas, lo que nos conmueve de Antígona, es hasta qué punto son de una sola pieza, sus héroes, que no son sus objetividades complejas, son sus objetividades extraordinariamente simples. Creonte, que es el rey de Tebas, sabe que el rey de Tebas debe obedecer a los dioses del Estado. Antígona, que es una ciudadana de Ténagas, hermana de un guerrero muerto, sabe que tanto tal tiene que obedecer a los dioses de la familia, a los dioses del hogar. Y ninguno piensa como piensa desesperadamente el príncipe Hamlet, ay, ¿qué debo hacer? ¿lo hago, no lo hago? No. Casi al contrario de lo que nos da ganas de decirle todo el tiempo a los dioses de la tragedia clásica, que es, viejo, ¿por qué no dudas un poquito más? ¿Por qué no tratan de llegar a un acuerdo? Si vos no la querés matar, sos el tío, la querés, ¿por qué no te dejás en la cara? Antígona, dejá a grichar, querida, un adolescente medio insuportable, antígona. ¿Por qué no bajás un cambio? ¿Sabés que tu tío tiene obligación de matarte? ¿Por qué no? No, 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 no llegan a un acuerdo, lo enterrás pero un poquito, lo enterrás cuando el otro duerme, y entonces, no. Si en lugar del rey de Tegas fuera gobernador de alguna provincia argentina, ¿crees dónde? Entonces tiene que poder arreglar. Lo conmovedor de la tragedia griega es que no se arregla de puro ser de una sola pieza que son los personajes. El conflicto en la tragedia griega es conflicto entre valores radicalmente enfrentados que pertenecen al mundo objetivo de los dioses. Mientras que el conflicto en la tragedia renacentista moderna es el conflicto entre valores que no pertenecen al mundo objetivo de los dioses, sino que se disputan el alma y en el alma atormentada de un sujeto. Eso es Hamlet. Paradigmáticamente es Hamlet, aunque uno podría decir que por extensión, todos los héroes de la tragedia sexturiana, ¿no? Son todos ellos subjetividades, tiroteadas, ¿no? Por dioses que se la disputan, digamos, por sistemas de valores entre los cuales el sujeto no termina de decidirse. En el caso de Hamlet eso es evidente, ¿no? Hay un sistema de valores, podemos llamarlo el sistema de los valores de la moral medieval, la honra, la venganza, la revancha, ¿no? Que le dice al príncipe, tenés que vengar al infame asesinato de tu padre, matando para eso a tu tío. Y hay otra moral que le habla en otro oído al mismo príncipe, que le tira el corazón para el otro lado, y que le dice, y es evidente lo fuerte que se lo dice, porque si no no entenderíamos cómo tarda tanto tiempo Hamlet en actuar, le dice, no te das cuenta que si matás a tu tío te vas a convertir exactamente en él, es decir, en un rey asesino que mató a su antecesor. Hamlet sabe bien que es con eso con lo que hay que terminar en Dinamarca y no con la vida menor de sus tíos, que es lo de menos. Hamlet sabe que con lo que hay que terminar en Dinamarca, con esa matía de llegar al trono matando al rey que estaba en él. Y entonces su corazón está pironeado, ¿no? Al comienzo de la segunda escena del acto quinto le dice a su amigo Horacio, señor, en mi corazón había una suerte de lucha. Y esa línea resume todo Hamlet, ¿no? Es un corazón en el que hay una suerte de lucha que no le permite decidirse. Y entonces, ¿qué hace? Como buen neurótico Hamlet demora, procrastina, dice, bueno, vamos a ver, vamos viendo, ahora no porque está rezando, mejor hago una obra dentro de la obra. Hoy vamos a hablar de la obra dentro de la obra, de la inner play, como dicen los críticos ingleses, ¿no? La pieza dentro de la pieza que inventa Hamlet como un artilugio para captar la conciencia del rey y darse cuenta si en efecto es o no es el asesino, ¿no? Siempre está procrastinando tanto que a veces nosotros mismos nos ponemos nerviosos y nos sorprendemos a nosotros mismos diciéndole a Hamlet, dale querido, dale, dale, actúa de una buena vez. ¿Cuántas excusas más para no actuar? René Girard, un gran crítico literario y antropólogo francés, en un libro magnífico que se llama Shakespeare, Los Fuegos de la Empidia, dice, nos damos cuenta cuando nerviosos con Hamlet le pedimos a Hamlet que actúe de una buena vez, nos damos cuenta cuánto mejor tipo es Hamlet que nosotros. ¿Cómo nos ponemos nerviosos? Porque el tipo no actúa, siendo que actuar es matar a una persona que a la sazón es el rey de su país y el marido de su madre. Cualquier antropólogo del siglo XXIII que vea los papers universitarios que se han escrito en el siglo XX acerca de Hamlet, dice, a la mezcla, se convencerá de que la civilización de personas salvajes que al primer mal sueño en una noche desgraciada están dispuestos a buscar el tramontina y pasar por el cuchillo a toda la familia. Es lo mejor que se puede decir a favor de Hamlet, que demore, que procrastine, que no se apure, que lo piense dos veces. Pero como sea, en el mundo griego el conflicto es conflicto objetivo entre valores encarnados en dioses o sistemas de dioses enfrentados. En el mundo moderno el conflicto es conflicto subjetivo entre esos dioses que ahora tironean, ¿no? De perdónado y tinto el corazón atormentado de un sujeto. Pero siempre la tragedia trata de un conflicto que por su naturaleza no puede sino terminar mal. El conflicto trágico es un conflicto tanto radical que necesariamente termina mal, para decirlo de un modo tonto. Las tragedias terminan mal. Por suerte la política no es sinónimo de tragedia. Por suerte los hombres, por suerte los griegos, inventaron varias cosas. Una de las que inventaron es la tragedia, la otra de las que inventaron es la política. Inventaron la política para que el mundo no sea trágico. Inventaron la política que es el arte de tender mesas de negociación. Es el arte de tratar de que la gente hablando se entienda. Esa es la naturaleza y esa es la dignidad de la política. Por suerte tenemos política. Porque gracias a la política, como dicen las tías, el agua no llega al río. Gracias a la política vamos más o menos tirando. Nunca resolvemos de todos los conflictos con la política. Siempre el conflicto se alusione de manera que alguno queda medio calentito y busca revancha a la próxima. Pero de eso se trata de ir tirando. La política es el arte. Siempre imposible de ir resumiendo los conflictos. La tragedia es lo que aparece cuando ese arte no puede implementarse y lo único que hay es conflictividad pura que termina necesariamente mal. Uno puede decir que en la comprensión de esto está el hallazgo teórico en los inicios de la modernidad filosófica política de Thomas Hobbes. Que es el que entendió que hay política porque hay conflicto, pero porque por suerte no hay solamente conflicto. Hay conflicto pero también poder, que es la capacidad que tiene una de las partes del conflicto, que es el viejo, se acabó. Por suerte, cada tanto alguien puede matarle ese viejo, se acabó. Las cosas hacen, como digo yo, porque ese es el que para el conflicto, suturan transitoriamente las heridas del cuerpo social, que todo el tiempo se reabren por otro lado. Eso es lo que la filosofía política, para los que estén en el rubro, llama de un tiempo a otra parte. En la obra, por ejemplo, de Ernesto Laclau y de otros pensadores de estos asuntos, llama el juego de la hegemonía. La construcción de la hegemonía es el permanente y siempre fallido intento, siempre fallido intento, pero necesario. El trabajo de la hegemonía es como el trabajo del duelo, ¿no? Es siempre necesario y siempre fracasado trabajo por ir suturando las heridas en un caso del cuerpo social y en otro caso de la subjetividad. Nunca la hegemonía es plena, nunca el trabajo del duelo termina de terminar, ¿no? Pero eso no lo hace menos necesario. Tenemos que hacer el trabajo del duelo para no andar por ahí, por el mundo, con el corazón hecho agujerito, como decía una telecomedia para adolescentes, y tenemos que hacer el trabajo de la hegemonía para que todo no se vaya al diablo, sabiendo que ni el trabajo del duelo nos termina de confortar y de constituir como sujetos finalmente terminados y plenos, ni la hegemonía termina de dejar a todo el mundo contento, siempre la que uno queda buscando revancha para la próxima vez. Entonces, primera razón por la que la tragedia me parece a mí que nos provee un conjunto de instrumentos conceptuales útiles para pensar la política, porque la tragedia lidia con la materia misma de la política que es el conflicto. Segunda razón por la que la tragedia nos ofrece un conjunto de elementos útiles para pensar en la política, porque la tragedia es una reflexión sobre la condición constitutivamente frágil y precaria de la vida. Cualquier reflexión sobre la política que no quiera ser necia tiene que partir de la constatación del carácter insanablemente frágil y precario de la vida individual y colectiva. Y ese es el tema de la tragedia. Traje aquí dos libros y un ejemplo de lo que acabo de decir. Los dos libros que se los recomiendo enormemente son este precioso libro de Martha Nussbaum, que se llama La fragilidad del bien. Es un libro bárbaro, de Martha Nussbaum es fantástica, la filósofa norteamericana contemporánea, Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega, donde Nussbaum sostiene la tesis fundamental de que en el pensamiento griego, el bien es frágil. El bien no está del lado de las cosas eternas, como lo podría suponer una lectura un tanto ingenua de Platón también. Aún Platón se da cuenta que la cosa era más complicada que eso. El bien es frágil y no es bien a pesar de ser frágil, sino exactamente por serlo. La reflexión de la filosofía y de la tragedia griega es una reflexión sobre la fragilidad del bien. Y es interesante esta idea de poner a la tragedia y a la filosofía como dos instrumentos del conocimiento entre los antiguos griegos. Es importante también. Por suerte aquí no estamos en la academia, estamos en una amable reunión en los altos de una librería. Si estuviéramos en la academia, que es un lugar espantoso para estar. Algunos de los aquí presentes hemos, sin embargo, decidido conservar en nuestra vida, pero nos arrepentimos varias veces por día de eso. Nos mirarían con cada medio de fastidio, cuando uno dice que la tragedia es un instrumento conceptual útil para pensar la política, entonces aparecen los politólogos que dicen, uuuh, esta rinés y el gnomo, esa brudeza. Porque los politólogos tienen que partir en la ciencia objetiva, que es la politicología, que estudia cosas de verdad, que son verdaderas, que son objetivas. En cambio la tragedia es la ficción, la literatura, ¿qué es esa palabra? Los griegos no pensaban así. Para los griegos la filosofía no era la actividad seria que se hacía en la academia de lunes a viernes y la tragedia, el divertimento, de los viernes a la noche, de los sábados, para ir con la patrona y con los chicos. La tragedia, igual que la filosofía, eran formas de la búsqueda permanente de la verdad. La distinción entre la tragedia como algo del orden de la ficción, digamos, y la filosofía como algo del orden de la seriedad, que es perfectamente moderna, hija de las disciplinas, hija de la forma de organización arquitectónica y burocrática de nuestras universidades modernas, que lo mejor que podemos hacer es tratar de abolir de una buena vez. El otro libro que traje aquí es un libro muy interesante de Judith Baccar, de Baccar, una filósofa norteamericana fantástica, se llama Vida precaria, el poder del duelo y la violencia. Este es de Paidós, el anterior es de esta editorial preciosa, ¿no? Este Machado, la colección está lindísima, se llama La balsa de la medusa. Este es carísimo, hay que ahorrar dos años y después uno se lo puede comprar. Este es un libro barato. Vida precaria, Baccar, Butler, Judith Butler. Este es un libro que a mí me gusta mucho, Butler es una autora formidable, una gran pensadora del feminismo contemporáneo, ha escrito muchas cosas, quienes trabajan en temas vinculados con los estudios de género, los estudios feministas y ellos la conocen mucho por su producción en ese campo. Tiempo atrás escribió un libro junto con Ernesto Laclau y con el senador Sisek, que es como un diálogo entre los tres en los que se discuten sobre las sutilezas extraordinarias, sobre la base de la comprensión básicamente común del problema del conflicto en el mundo social, etc. Pero este libro es un libro fantástico, yo diría que es un libro de intervención política muy directa y muy agústica y muy valiente, muy valiente. Un libro escrito en los Estados Unidos poco después de la caída de las torres en Nueva York en septiembre de 2001. Y se anima a pensar unas cuantas cosas que no era fácil pensar en los Estados Unidos en ese momento, cuando cultura revanchista, retrógrada, conservadora y impactosa salió monolíticamente a decir barbaridades y a cazar asiáticos donde los encontraran, incluso en el país equivocado, porque por otro lado ya habían decidido atacar varios meses antes porque ahí la cuestión era atender uno en el ducto, no tenían nada que ver las torres, ni nada. Pero dicen, bueno, son asiáticos, ya empezaron a matar gente de nacionalistas de lo lindo. Y en ese contexto muy tremendo, Judith Walter escribe este libro extraordinario, cuya tesis es más o menos la siguiente, a ver si lo logro decir muy rápido porque no es el tema de esta reunión, pero lo que dice Walter es los atentados terroristas de septiembre de 2001, la caída de las torres, constituyeron una extraordinaria oportunidad que los norteamericanos no perdemos, una extraordinaria oportunidad para comprender que eso que habíamos naturalizado y habíamos incorporado, que podía pasarle a todos los hombres de la tierra menos a nosotros, a saber morirse de repente, nos podía pasar a nosotros también, que nuestras vidas también eran precarias, que igual que ningún iraquí tiene comprado el anochecer del día que amanece porque en el medio puede aparecer un avión nuestro y matarlo, igual que ningún africano tiene comprado el anochecer del día que amanece porque en el medio el SIDA, las enfermedades o de nuevo nuestros simpáticos marines lo pueden eliminar. Y eso lo hemos naturalizado porque hemos naturalizado que hay una distribución internacional de la precariedad de la que a los africanos, a los latinoamericanos y a los asiáticos les toca ser muy precarios y a nosotros nos toca no ser precarios. Tuvimos una oportunidad extraordinaria, dice Wagner de entender que nuestras vidas también eran precarias, que nosotros también nos podíamos morir en cualquier momento, que nuestros vecinos, el oficinista de la esquina, estaba a merced de que un loquito le tiraron un avión encima, que a nosotros también nos podía pasar y que en eso se definía nuestra condición de seres esencialmente idénticos a los otros hombres del planeta. Nos perdimos la posibilidad de entender, esa expresión es muy linda, suena medio a Levinas, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Ese tenue nosotros humano, dice Parker, que nos hermana con todos los hombres y que es nuestra fragilidad. Como no nos la bancamos, como no estuvimos dispuestos a recibir de la historia esa enseñanza extraordinaria, lo que hicimos fue dar un manotazo a la mesa y decir, esto a nosotros no nos puede pasar, hay que poner las cosas en su lugar. El presidente de la República anunció el fin del duelo por televisión. George Bush salió a la televisión a la cadena nacional y dijo, señores, el duelo ha terminado. Eso es genial, eso es genial. El duelo ha terminado y se subió a un avión y empezó a matar afganos para volver a poner las cosas en su lugar, para volver a restablecer el equilibrio que esta ofensa a nuestra condición de no vulnerables, a nuestra condición de no precarios, nos había infringido. Nos perdimos una oportunidad, dice Parker. No, perdimos la oportunidad de pensar que todos los hombres somos precarios. Esa es la enseñanza extraordinaria de un... de la última frase de una pieza notable, que es la versión de Sartre de una gran tragedia griega, que es las Troyanas de Eurípides. Sartre, como ustedes saben, traduce, versiona las Troyanas de Eurípides, que es una gran pieza pacifista, un gran adelanto contra la guerra de Troya y contra la barbarie griega, contra Troya y contra sus mujeres. Los soldados griegos habían invadido tropos de la Torzaga, ¿no? Lo vimos en la película de Dicaprio. Habían invadido... de... de... no, no es Dicaprio, el otro ruguisito. T-Grantel-Pin. 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 Bueno. ¿No hay bug griegos como T-Grantel-Pin? ¿No sé qué... de qué cabeza está en el que T-Grantel-Pin puede hacerte griego? Bueno. Este... habían incendiado a Troya, lo que sé qué... lo habían matado al pobre desgraciado de... 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 P-R-I-A-M, p-R-I-A-M, asesino a su vez de su padre no en vano, no está aquí de página sobre la que sea el tiempo volveremos cuando los actores llegan al palacio de Elsinore, en Hamlet y Hamlet le dice, a ver, a ver actores, recitadme un parlamento ¿qué queréis que os recitemos señor? dice el primer actor, y Hamlet dice aquel parlamento en que se cuenta del dolor de Écuba cuando Pirro mata a Periamo no hay que ser Jacques Lacan para darse cuenta de lo que quería Hamlet era que le hablara del dolor que iba a sentir su madre si él, que como Pirro es un hijo en busca de venganza por la muerte de su padre se cobra la vida de su asesino, que es el viejo marido de la Écuba Danesa bueno los griegos hicieron un estrago en Troya y después de hacer ese estrago agarraron de las crechas a todas las viudas e hijas y madres de los soldados griegos muertos y se las llevaron a los barcos como esclavas para Grecia y ese es el momento en el que se detiene Eurípides para hacer una gran condena de la guerra esa tragedia es una tragedia muy original por su composición no es una tragedia de la acción yo diría que es una tragedia de la inacción del lamento las partes líricas de la pieza son mucho más abundantes que las partes de diálogo de las piezas a diferencia claramente de Antígona donde no hace más que en el hogar en Antígona hay acción diálogo acá no acá hay un prolongado llanto y Sartre traduce al francés esa pieza y cuando traduce al francés hace otra cosa siempre hace otra cosa cuando traduce y lo que hace con esta pieza es una cosa increíble que es convertir este lamento este canto y este alegato contra la guerra en un panfleto tercambutista donde las troyanas de repente son las mujeres vietnamitas o latinoamericanas o africanas haciendo en la traducción por supuesto ya sabemos traductora traductora todo eso pero este hace cualquier cosa porque donde Écuba dice por ejemplo resignada ya la vida no tiene sentido para Écuba le mataron a todos los hijos le mataron al nietito que tenía semanas le mataron al marido le mataron a todo el mundo entonces dice Écuba bueno llevarnos griegos nuestras rodillas no resisten el peso ya nuestros cuerpos ya todos nos dan lo mismo ya estamos muertos hacednos vuestras esclavas hacednos vosotros lo que querráis traduce Sartre no nos llevaréis perros desgraciados ¿cómo puede ser? es muy rara esa traducción la convierte en unas militantes antiimperialistas de lo más previsible y eso es lo que le enoja mucho a esta señora que es una maravilla que se llama Nicole Loró seguramente han leído a Nicole Loró es una gran erudita en temas de tragedia griega este libro que no he visto en español pero fue esta La Voz en Duelo que sería la voz en Duelo la voz en Duelo en Salos sobre la tragedia griega que hace una observación fantástica realmente lo corrige a Sartre con mucha ilustración pero dice mira Sartre está todo bien todo te queremos Armando Sucia es bárbara pero esta es una pavaca que hiciste pero tiene nada que ver con nada de todos modos a mi hay una cosa de la versión de Sartre que me gusta mucho que me parece muy interesante que es que Sartre de puro de puro panfletario de puro hiperpedagógico que quiere ser en su pieza en su versión de la pieza de Eurípides hace aparecer a un dios que en la pieza de Eurípides aparece al comienzo que es el dios Poseidón el dios de los mares este lo pone al comienzo pero después lo vuelve a poner al final no está en el final de Eurípides es un ejercicio vale la pena si tienen ganas o para para traductoras el ejercicio de leer una buena traducción una correcta traducción al español de las trollanas griegas y de ver lo que hizo Sartre hizo cualquier cosa pero es interesante porque tiene una eficacia dramática es un dramaturgo no es un ingenuo Sartre lo que hace es muy interesante sobre el final de la pieza no hace aparecer de nuevo a Poseidón que hace como una pieza de moraleja final como un resumen y conclusiones digamos de toda la pieza por si nos quedó claro el pensaje entonces Poseidón hace todo un alegato que dice estúpidos mortales vosotros destruís las casas destruís los cultivos invadís las ciudades violáis a las mujeres matáis a los hombres robáis a los niños yo que sé qué pero sois todos unos idiotas al final reventaréis punto todos punto bueno ese final es extraordinario para mí el resumen que es la tragedia la tragedia es los dioses diciéndoles a los hombres reventaréis todos desde el punto de vista de los dioses la diferencia entre gringos y troyanos entre blancos y negros entre varones y mujeres entre justos e injustos es irrelevante desde el punto de vista de los dioses todos son unos monigotes que van a reventar cuando los dioses se calienten y den un masaje y a mí de mi charla o sea de mi charla van a reventar en ese reventaréis todo me parece que hay dos cosas fundamentales la indiferencia desde el punto de vista de los dioses entre los distintos grupos de hombres y la omnipotencia de los dioses sobre los hombres nosotros los dioses decimos que ustedes reventarán por eso del mismo modo que hace un ratito decíamos que hay hay política porque hay conflicto pero también porque no hay solamente conflicto porque si hubiera solamente conflicto no habría política habría tragedia y nos molineamos todos eso es el estado de naturaleza de Thomas Hobbes ahora decimos que hay política porque hay precariedad hay política porque hay poder de los dioses sobre los hombres pero también porque no hay solamente eso si hubiera solamente eso el mundo sería trágico y los hombres seríamos menos marionetas en manos de fuerzas que no podríamos controlar eso es la tragedia no es la política en la tragedia los dioses se imponen a los hombres si decirlo así suena un poquito too much teológico digamos que en la tragedia los muertos se imponen a los vivos si se decirlo así todavía suena un poquito too much digamos que en la tragedia los padres se imponen a los hijos o los viejos se imponen a los jóvenes este es el tema de la tragedia de Shakespeare en Renuevo y Julieta dos jóvenes mueren por culpa de la pelea de los abuelos de sus abuelos los muertos se imponen sobre los vivos los padres se cobran la vida de sus hijos en las comedias al revés y por eso es muy importante la comedia que es un género que empieza a aparecer en Grecia cuando los griegos empiezan a descubrir que los dioses no son tan omnipotentes la comedia nace después de la tragedia en Grecia y Hegel en su estética la pone como una forma espectacular superadora de la tragedia está después de la tragedia de la comedia ¿por qué? porque en la comedia aparece la libertad humana en la comedia los hombres se las arreglan para ser epico catalán a los dioses porque los dioses ya están medio cachuzos ya no ven bien ya no nos controlan y ahí los hombres se las arreglan para escabullirse es el gran pensador sobre la diferencia entre tragedia y comedia y sobre la relación entre ambas que es Woody Allen cuya obra es entera una reflexión sobre este asunto tiene un momento extraordinario en esta reflexión en una película graciosísima que todos recordarán que es la más poderosa Afrodita que es como una tragedia griega contada en clave de comedia neoyorquina o al revés es una comedia neoyorquina contada con coro griego que este desgraciado de Allen se fue a filmar ahí a Sinacusa o no sé dónde le hizo ponerse a unos actores las túnicas de los coros antiguos las máscaras la ruina todo mal y ahí Woody Allen hace todo mal se acuerdan que la historia es que había adoptado un nene y por supuesto la burócrata del estado que le concede el nene le dice pero nunca debes querer saber quién es la madre de este chico Woody Allen dice por supuesto por supuesto por supuesto los dos años empieza a buscar la madre de un chico evidentemente aparece el colifeo y le dice no debes saber ya te dijeron que no debes saber bueno se mete en lío la madre es una prostituta este se toma cariño por la prostituta y le empieza a buscar novio la mujer se espera que está viviendo una prostituta y se separa es un desastre total y en medio de esa situación el coro el coro antiguo que va como comentando la pieza invoca a los dioses miran al cielo y dicen oh Zeus todo oh Zeus este salá me está metiendo la pata está haciendo todo mal es un idiota nosotros le avisamos me está haciendo mal Zeus el más poderoso de los dioses ayúdanos y desde el cielo se escucha en este momento no podemos atenderlo leje su mensaje después de la señal bueno esa es una reflexión genial de Allen sobre la diferencia entre la tragedia y la comedia cuando aparece la comedia cuando los dioses ya no atienden el teléfono o no ven bien léanse por favor para no aburrir sobre esto y ir al tema de esta primera reunión léanse las aves de Aristófanes bueno no cualquiera de Aristófanes las nubes que la gran pieza sobre sobra pero en las aves hay una cosa divertidísima que a mí me resulta muy graciosa que es cuando el titán prometeo baja del mundo de los dioses al mundo de las aves que está más abajo es un disparate la verdad es muy graciosa pero esa bajada del mundo de los dioses al mundo de las aves está prohibido por Zeus que no le gusta que los dioses y los titanes desbajando hablar con los pájaros entonces como este está muy temeroso de Zeus ya sabemos bien que Prometeo tiene numerosos motivos para estar temeroso de Zeus entonces baja y habla ahí con el personaje fundamental de la pieza que es un hombre pájaro un hombre helado que se llama Pistetero y dice Pistetero Pistetero te voy a contar todo lo que está pasando allí arriba pero por favor trae una sombrilla un paraguas abrílo y nosotros vamos a andar abajo del paraguas entonces vamos a imaginar la escena de Zeus ahí arriba y estos hablando como unos idiotas abajo de un paraguas griego y ahí la verdad que Zeus es muy ridiculizado en esa ¿qué tipo de dios es ese? se puede uno preguntar a quien se le traza un titán abajo de un paraguas ¿no? es como el Zeus de Woody Allen que ya no atiende el contestador que ya no escucha los mensajes y exactamente porque los dioses ya no ven abajo de los paraguas ya no atienden los contestadores ya no están atentos a lo que pasa en la tierra que los hombres se la tienen que rebuscar con sus propias fuerzas y las cosas salen bien porque en las comedias los hombres en lugar de reventar que era la amenaza de Poseidón reventaréis todo como aquellos que nos tienen que hacer reventar caen otra cosa tan chicato tan viejo tan muerto lo que fuera entonces nos tenemos que empezar a regar nosotros la comedia es el espacio de la libertad de los hombres frente a la omnipotencia de los dioses si lo tuviera que decir de manera muy simplificada yo diría que en la comedia al revés que en la tragedia los dioses los hombres se imponen a los dioses los vivos se imponen a los muertos los jóvenes se imponen a los viejos los hijos se imponen a los padres toda la obra de Shakespeare que es un autor extraordinario que escribió las grandes tragedias y las grandes comedias de fines del 16 comienzos del 17 toda la obra de Shakespeare es una reflexión sobre esto toda la reflexión la obra de Shakespeare es una reflexión sobre la relación entre los viejos y los jóvenes en Hamlet o en Rocío y Julieta claramente los viejos se imponen sobre los jóvenes en Hamlet Hamlet Tofelia Laerpe todos los chicos 18, 19, 20 años no se sabe cuántos años quieren en todo caso todos terminan muertos por culpa de las pulsiones felicistas de Claudio de Hamlet papá de Polonia de los rey de los noruegos los chicos lo que menos quieren es pelearse Hamlet lo único que quiere es volver a Elsinor a perdón a Pittenberg a la universidad porque tiene parciales la ERTE quiere volver a París porque tiene a sus amigas así en París o Fede es lo único que quiere llevarse a la cama a Hamlet ninguno de ellos quiere pelearse y tenían todos muertos por culpa de los valores guerreros de sus padres en Romero y Julio tenían los dos chicos muertos por culpa de la pelea de los padres de sus padres en el recadero de Venecia que es una comedia sobre la que vamos a hablar porque es una comedia rara rara una comedia que es difícil es decir que es una comedia que termine bien es una comedia muy apítica vamos a hablar sobre eso pero claramente ellos son los chicos los que se salen con la suya frente a los padres Polsia que es igual que Hamlet que es una joven cuya vida está organizada por el deseo de su padre muerto igual que Hamlet en Hamlet el papá le aparece por la noche y le dice no hay que hacer tal cosa en el caso de esta chica Polsia lo que hay es un testamento donde el papá le dice con qué método ridículo los tres cofresillos sobre los que después escribió Freud en ese texto extraordinario chistecito para conseguir el novio y Jessica que se escapa de lo del judío Shylock y el bueno de Basanio que después de vivirlo a su amante Antonio se queda con la chica con la heredera y lo dice Antonio en banda al final de esa comedia que es el Mercado de Valencia los dos viejos que son el viejo prestamista judío y el viejo mercadero homosexual Antonio terminan destruidos y los chicos terminan en la ciudad de Belmont todos jóvenes cristianos heterosexuales felices brillantes con la guita de los padres vamos a hablar sobre ese final del Mercado de Valencia que es tan interesante esa especie de punta del este Shakespeareana que es esto ¿no? bueno entonces lo que vamos a tratar de hacer en estas en estas tres reuniones en efecto como anticipó Adriano voy tratando de no ser aburrido pero que puede ser útil para ser un poquito más ordenado voy a leer no van a interrumpir yo que sé que alguien se aburre mucho levanta la mano y hago un chiste pero en principio voy a leer vamos a discutir tres cuestiones en la reunión de hoy vamos a discutir un libro y una película ustedes posiblemente no hayan leído el libro y no sé si vieron la película pero sería muy interesante que hicieran ambas cosas el libro es el libro bárbaro de Christoph Mencken que les recomiendo mucho y que se llama La actualidad de la tragedia título ya de entrada provocador que sugiere que la tragedia no es una cosa del pasado sino que la tragedia tiene una actualidad que en punto actual es trágico es muy interesante para pensar nos va a servir mucho para lo que veamos no hoy sino la próxima y la película que es una película extraordinaria es una gran comedia sobre el nazismo esta mera circunstancia la hizo a esta película objeto de todo tipo de impugnaciones políticos morales digamos y su extraordinario el director tuvo que dejarse mucho de una crítica muy necia y muy torpe que no entendía el enorme interés que tenía esta comedia que hizo la comedia desarmante sobre el nazismo más o menos contemporánea de hecho unos pocos meses posterior a la otra gran comedia sobre el nazismo que es el gran dictador de Chaplin yo creo que esta que voy a mencionar ahora es mejor pero en todo caso son las dos grandes comedias sobre el nazismo contemporáneas del nazismo filmadas antes en Estados Unidos una por un director inglés Chaplin la otra por un director polaco Hans Lubitsch extraordinario director polaco que filmó varias cosas esta se llama Ser o no ser título que remite desde ya al universo conceptual de Hamlet y que cuenta la historia de una trupe de actores polacos en Varsovia en el momento de la invasión hacia Varsovia es desopilante es una gran pieza igual que lo es Hamlet sobre la cuestión de los actores de la representación de la representación adentro de la representación vamos a comentar algo sobre eso hoy entonces hoy vamos a hablar de un libro y de una película al hablar de ese libro que es este de Menke eso nos va a llevar a considerar una escena fundamental de Hamlet yo me quería hablar de Hamlet de las tres reuniones porque de Hamlet uno puede no salir nunca más y es extraordinario pero como eso no era lo que prometí no hacerlo mucho pero vamos a ir y volver sobre Hamlet pero vamos a hablar de este libro que es un libro de John Dover Wilson creo que no está en español es un libro muy viejo ya de los años 30 repitado incontables veces expedición desde el 70 que se llama What Happens en Hamlet ¿Qué pasa en Hamlet? es un texto bárbaro ¿eh? ahora voy a contarle algunas cositas eso es lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer en la próxima es sugerir una hipótesis que me gustaría proponer aquí y sobre la que no había yo pensado antes lo que voy a decir ahora por favor no es el absoluto con el ánimo de que compren ninguno de los ribos que voy a mencionar ahora pero quiero decir para que sepan que estoy pensando que las cosas que dije hasta aquí más o menos son cosas que vengo pensando desde hace un par de libros que escribí en los últimos años uno de ellos se llama Política y Tragedia y el otro se llama Las Máscaras de Jano en Política y Tragedia ah, mirá que buena alumna muy bien en Política y Tragedia me como un poco de jamlet en Las Máscaras de Jano me meto un poco con el mercado de intervención bueno esas son cosas que estuve pensando en los últimos años aquí me gustaría pensar algunas hipótesis que no están en esos textos una de las cuales se refiere bueno vamos entonces a empezar por el principio es decir Polivismo cuya desgracia como sabemos consiste en que él mismo por medio de su acción por medio de lo que el mismo hace se forja su propio destino de infortunio en efecto el destino no le sobreviene a Edipo ni se le impone por así decir desde fuera sino que es el resultado de su propia acción mejor de su propio conocimiento mejor todavía de su propio juicio porque de eso se trata para Edipo dice Menkio ante la desdicha de la ciudad y la sentencia del oráculo que había mandado a consultar y que interpreta como una crítica a la pasividad de los pevanos frente al asesinato del rey Nayo Edipo decide iniciar una investigación que sigue todos los pasos de un típico proceso judicial y que como tal debe terminar en una sentencia y una condena y se instituye a sí mismo como juez de ese proceso judicializa al oráculo dice Menkio descentrándolo no en sus propios términos rituales sino en términos legales eso es interesante y pueden hacer ustedes el ejercicio de releer Edipo Rey y constatar que donde el oráculo habla de mancha de expiación y de purificación de la ciudad Edipo habla de ley de crimen y de castigo y proponiéndose conocer la verdad de lo ocurrido y castigar al culpable del asesinato hay algo interesante sin embargo dice siempre Menkio y es que aún investido de este rol de juez que se asigna a sí mismo Edipo Edipo retrocede un momento de ese plano judicial al terreno de lo ritual de lo sagrado de lo sacerdotal cuando ante toda la ciudad mantice al culpable del crimen que investiga al asesino de ley esa maldición es importante observa Menkio porque cambia el estatuto de aquel a quien se juzga a quien él mismo está juzgando y por lo tanto del juicio mismo y de su resultado ya no se trata después de esa maldición de descubrir la identidad de un criminal sino de descubrir la identidad de un maldito cuando como consecuencia de su investigación Edipo descubre finalmente la verdad que perseguía que es como todo el mundo sabe que él mismo es el asesino al que buscaba su propia maldición lo alcanza de modo inexorable y no hay modo como él mismo comprende muy bien de escapar de ella el argumento leguleyo civil burgués diríamos según el cual él no sabía lo que hacía podría haber valido si se hubiera tratado de juzgar a un criminal pero no vale si se trata de juzgar a un maldito a un réprobo a un condenado que en tanto que tal es la mácula que contamina y pierde a la ciudad y que debe por lo tanto ser castigado repito entonces es el propio Edipo por medio de su acción de su conocimiento y de su juicio el que se condena el que produce su propia desgracia a esta ironía es a lo que Menke llama ironía trágica concepto fundamental en este libro de Menke y que sintetiza lo esencial de la experiencia que nos proporciona la tragedia primera cuestión y segunda que de esa desgracia que alcanza finalmente a Edipo a causa de su propia acción Edipo no puede aprender nada por lo menos no puede aprender nada que le sirva en efecto no hay modo de que Edipo como querría el confiado optimismo según el cual los hombres aprenden del dolor y por medio del dolor y el dolor por eso mismo se redime y se justifica en tanto puede canjearse por el aprendizaje que procura eso es si hubiera que decirlo rápido la dialéctica no hay modo de que Edipo aprenda la lección de su propia alegría que es trágica exactamente porque de ella no hay nada que aprender o solo se puede aprender cuando ya es demasiado tarde dice Creonte en Antígona hay de mí ya lo he aprendido infortunado la tragedia se aprende cuando ya es tarde por eso la prudencia que nos enseña la tragedia dice Menke es una metaprudencia el conocimiento de su aporía el saber sobre su inutilidad y por lo tanto sobre la fragilidad de la fe en la justicia del mundo pero dejemos esto y vamos a otro asunto ¿por qué podríamos preguntarnos actúa Edipo como actúa? ¿o por qué Hamlet o el que se quiera actúa como lo hace? conocemos algunas de las respuestas históricas o psicológicas que suelen darse a estas preguntas conocemos las explicaciones históricas o psicológicas que suelen darse para estos comportamientos de estos y otros personajes dramáticos se dice Edipo se repuso a buscar la verdad del modo en que lo hizo a través de un proceso judicial que debía seguir tales y cuales pasos y reglas porque ese era el tipo de procesos judiciales que había en Atenas en su época o quizás en la época de Sófocles Hamlet hizo lo que hizo porque en el fondo de su corazón sintió tal o cual cosa el problema con estas explicaciones que nos remiten a algún otro lugar diferente de la superficie constituida por la acción de los personajes que se busca comprender es dice Menke que son explicaciones que no explican nada porque tratan de explicar las conductas de los personajes dramáticos buceando en sus profundidades subjetivas o penetrando en sus entornos históricos y los personajes dramáticos no tienen ni lo uno ni lo otro no hay profundidad subjetiva de Hamlet no hay entorno histórico de Edipo Hamlet y Edipo son por así decir pura superficie no son otra cosa no tienen otro ser que el ser que les dan las acciones que realizan y el texto que representan nos acercamos aquí con esto último a una de las tesis fuertes del libro de Menke lo que acabo de decir significa que los personajes dramáticos actúan realizan su propio ser por medio de sus acciones y en la medida en que y sólo en la medida en que actúan pero al mismo tiempo esas acciones suyas no son más que la pura ejecución de un texto que las precede y las reclama y en cuyo cumplimiento se agota el ser de esos personajes sería entonces posible decir que el texto del personaje es como su destino del que el personaje no puede escapar es absurdo preguntarse ¿qué habría pasado si el caballo de Fray Francesco en Romeo y Julieta hubiera galopado más rápido es absurda esa pregunta ese caballo no tiene un ser distinto que está escrito para él en el texto de Shakespeare ¿no? ya es bastante absurdo hacerse preguntas contrafácticas en la ciencia histórica es definitivamente absurdo hacerse preguntas contrafácticas en relación con un texto cuyos personajes sólo tienen la existencia que les da ese texto ¿sí? el personaje actuando realiza el destino que le estaba reservado en y por el texto que esas acciones suyas representan por eso puede decir Menke que lo trágico del destino representado en la tragedia se muestra y se piensa como una autorreflexión sobre la propia forma dramática el personaje trágico el héroe habla y actúa por sí mismo y todo su ser se agota en ese actuar y hablar que son enteramente suyos pero así sólo repite lo que él en cierto sentido ya es todo lo que hace y dice está bajo el poder de una prescripción que no puede evitar esa es la naturaleza de las historias trágicas pero también de la forma teatral de la tragedia que es homóloga aquella la tragedia esta es una tesis fuerte de Menke es autorreflexión entonces el arte de la tragedia nos presenta un destino trágico el destino de alguien que no puede escapar de lo que le está reservado y nos ocasiona una experiencia trágica que es un tipo de experiencia que en principio debería causarnos y de hecho nos causa un cierto displacer una cierta angustia una cierta desesperación un cierto dolor querríamos en efecto que no existiera la tragedia querríamos en efecto que no existiera lo trágico que nos muestra y nos hace experimentar la tragedia sin embargo observa Menke la tragedia la experiencia de ver una tragedia la experiencia de ir al teatro a asistir a la representación de una tragedia lejos de ser una experiencia lastimosa es una experiencia placentera ¿cómo es esto posible? ¿cómo puede provocarnos placer asistir a una manifestación artística que nos pone frente a la evidencia de lo que difícilmente soportamos? para responder esta pregunta Menke comienza constatando que la tragedia solo se puede percibir como tragedia desde una posición distanciada la distancia respecto de la acción es la condición para reconocer lo trágico de esa acción sobre esto podríamos conversar un rato largo ¿no? el personaje que vive en una situación trágica no percibe esa situación como trágica lo que nos permite percibir una situación como trágica es el distanciamiento alguna vez me ocurrió decir que Maquiavelo expresa la tragedia de la acción y de los valores de la política y un amigo me respondió pero si ni el príncipe de Maquiavelo ni Maquiavelo mismo en tanto actor político italiano de su tiempo son subjetividades trágicas no por cierto que no lo son las subjetividades no son trágicas lo trágico es la situación que solo se ve cuando estamos afuera cuando estamos metidos en la lucha política vamos por todo el propio Maquiavelo le dice al príncipe hay que ser arrebatado agarrar a la fortuna por las crechas ahora visto desde fuera esa situación es una situación de una irresolubilidad trágica percibir como trágica una situación exige la distancia nunca el personaje de la acción dramática en su actuar inmerso como está en la situación dramática percibe el carácter trágico de esa situación y de esa acción la posibilidad de percibir ese carácter trágico de una situación o de una acción comporta una ruptura con la acción ahora bien es esa misma ruptura con el mundo de la acción que es lo que nos permite percibir a la tragedia como tal lo que al mismo tiempo nos evita nos ahorra el sufrimiento que provoca esa tragedia yo puedo decir que la situación del príncipe maquiaveliano es trágica sin sufrir porque como mira esa tragedia desde fuera esa tragedia es una situación estructural digamos no es para mí un dolor como no es para el personaje que la vive el espectador no está inmerso en la situación dramática y eso no solo lo salva de parecerla como un sufrimiento sino que incluso está en la base del placer que la tragedia le provoca en efecto tesis importante de Mencke vista desde fuera la tragedia nos provoca placer por una de dos días o razones o bien y a esto Mencke lo llama el modelo clásico de comprensión de la tragedia nos provoca placer la contemplación de la belleza de la representación de lo trágico como si lo que la situación teatral pretendiera fuera una suspensión estética de lo trágico o bien y esto expresaría el modo moderno de comprender la tragedia nos provoca placer la reflexión sobre la propia operación de la representación claramente el primer modelo es la tragedia griega el segundo modelo es la tragedia shakesperiana para decirlo rápido la primera opción nos conduce a una idea de la tragedia como una escenificación de la lucha o por lo menos de la tensión entre lo bello que es la obra y lo trágico que es la praxis representada en la obra y la segunda nos conduce a una idea de la tragedia como escenificación de la siempre indeterminada esa es la dificultad y esa es también la gracia de la siempre indeterminada diferencia entre praxis y representación entre hacer y mostrar entre digámoslo hamletianamente ser y no ser diferencia siempre indeterminada digo siempre incierta nunca está claro cuál es el límite preciso entre esos dos bordes de la experiencia de la representación puesto que en el teatro dice Menke la acción de representar ocurre en el momento actual a diferencia de lo que pasa en el cine donde la acción de representar ocurrió antes los cuerpos de los actores expresan una actualidad que nunca desaparece del todo en el papel que están representando la saliva que escupe el actor al hablar el sudor y los suspiros al andar pertenecen 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 solo al actor o representan el escupir el sudor y los suspiros del personaje representado ¿cómo saberlo? ¿cómo saberlo? ¿cómo precisarlo? la diferencia entre ser y no ser entre ser y parecer entre actuar y representar la acción es ambigua la representación es un problema complicado y por eso es un problema que merece que reflexionemos sobre él cosa que la propia experiencia estética que nos procura el medio del teatro hace posible y que además cierto específico tipo de teatro cierto específico tipo de tragedia promueve especialmente Menke la llama tragedias de la representación y también mega tragedia perdón meta tragedias que son las tragedias que tratan que tienen como tema la relación entre representación teatral y praxis por supuesto Hamlet es el ejemplo por autonomía vamos a Hamlet entonces y para eso volvamos a decir cuál es el núcleo de la experiencia trágica la tensión entre la acción de los personajes y su destino inexorable y las circunstancias de que justo actuando actuando una acción o una serie de acciones que son todas y enteramente suyas que de lo trágico encuentra realizan el destino del que no puede escapar que le estaba como suele decirse reservado la tensión en otras palabras entre libertad y determinación que es la misma tensión esta es la tesis de Menke que me resulta interesante es la misma tensión que constituye la paradoja del comediante del actor por eso lo repito la forma teatral de la tragedia es homóloga a su contenido y permite reflexionar acerca de él y la ironía la ironía trágica por la cual lo que con toda libertad hace el héroe es lo que provoca su desgracia ya dijimos que era lo que hacía el tipo que es lo que hizo el tipo que presionó su desgracia conocer y sobre todo juzgar ¿qué es lo que Hamlet hace? porque igual que lo que Edipo hace es lo que precipita su desgracia lo que Hamlet hace es lo que precipita su desgracia ¿pero qué es lo que Hamlet hace? Menke nos lo dice casi desde el comienzo de la obra desde su primer encuentro con el espectro de su padre lo que Hamlet hace lo que Hamlet no deja de hacer todo a lo largo de la obra es buscar fundamentos tratar de conquistar una certeza buscar una fuente segura y firme para su saber el espectro lo ha informado sobre las circunstancias de la muerte de su padre y sobre la identidad de su asesino que no sería otro si lo que la extraña aparición ha dicho es cierto que su tío aparentemente tan amable afligido y considerado de hecho el contraste entre esa posible verdad revelada y esta sonora apariencia cotidiana es lo primero que llama la atención a Hamlet que tan pronto como el espectro se ha despedido se apura a tomar nota en su cuaderno la escena es curiosa y casi cómica observa Menke y yo querría que nosotros tomáramos nota también nosotros que tomáramos nota desde ahora porque vamos a volver sobre este asunto de esta observación de Menke sobre la comicidad de Hamlet como si el príncipe temiera que pudiera olvidarse en algo tan fundamental Hamlet saca su cuaderno digo y escribe uno puede sonreír y sonreír siendo un villano así la posibilidad de que las apariencias engañen la posibilidad de que el rostro con que el mundo nos regala a diario no sea su rostro verdadero asalta y angustia al príncipe desde el comienzo mismo de la pieza en realidad desde antes incluso de su espectro con el espectro de su espectro con el espectro del papá en la explorada del castillo de hecho ya en la segunda escena del primer acto que es la escena donde Claudio se manda su discurso y donde Hamlet se manda su extraordinario primer monólogo ah si esta carne tan tan sólida ¿no? extraordinaria ese es el monólogo de Hamlet el melancólico ¿no? el monólogo de Hamlet de duelo y melancolía ya en esa escena del primer acto cuando su madre le había preguntado por qué parecía tan triste Hamlet se había despachado con una parrafada contra las apariencias condenando las manifestaciones externas del dolor el traje de riguroso luto el suspiro del aliento ahogado el río rebosante de los ojos la expresión abatida del semblante que son cosas lo cito que cualquiera puede fingir y sugiriendo incluso bastante irreverentemente de que su madre misma podría estar fingiendo a través de esas apariencias el dolor que proclamaba por cierto esa diatriba de Hamlet contra las apariencias anticipa su enojo posterior con la bella Ofelia a la cual a cierta altura del diálogo en que la joven actúa como carnada de la trampa tendida al príncipe por el rey y por su padre mientras estos escuchan detrás de los coordinados Hamlet le grita indignado he oído hablar también de vuestras pinturas Dios os ha dado un rostro y vosotras os hacéis otro por vuestra cuenta este tópico es por cierto un leitmotiv de Hamlet por no decir que lo es de todo Shakespeare y no solo de él sino de todo el mundo del barroco digamos el mundo el espectáculo que el mundo regala a la percepción de nuestros sentidos puede ser pura apariencia puede ser falsedad mentira engaño pero si esto es así si es posible que las cosas no sean lo que parecen ser el pobre Hamlet está obligado a considerar también otra posibilidad y si la misteriosa aparición nocturna que lucía tan parecida a su padre no hubiera sido ella misma más que una apariencia o un engaño no es posible estar seguro el espíritu que he visto puede ser un diablo y el diablo tiene poderes para asumir un aspecto agradable se dice Hamlet a sí mismo no lo menciono porque es obvio y porque se ha mencionado muchas veces el paralelo entre Hamlet y Descartes la duda la duda metódica no será ¿no? como decía Descartes un genio maligno ¿no? que me engaña por supuesto Descartes es un personaje de Hamlet pero no es Hamlet es Horacio al que Shakespeare representó a Descartes o a Hobbes o a Spinoza 40 años antes de que todos aparecieran en la escena filosófica europea Horacio es el intelectual racionalista que no cree sino en lo que va en sus ojos que no cree en los fantasmas hasta que los ve y es intelectual racionalista junto con el príncipe moderno llamado por las dudas Fortinbras son los dos sobrevivientes que quedan en la obra se mueren todos se muere Sará Medinaerte que es un personaje medieval se muere Hamlet que no había dado el salto a la modernidad como para sobrevivir a la batalla en el castillo se mueren todos los personajes antiguos Claudio Gertrudis de todos ¿quién queda? queda el intelectual racionalista moderno Horacio y el príncipe moderno Fortinbras que cuando llega al castillo después de decir ¿qué escándalo es esto? están todos muertos ¿qué desastre ha pasado acá? pregunta ¿quién puede contarme qué es lo que pasó? y levanta la mano Horacio el intelectual orgánico del nuevo orden para decir yo puedo si eso no es la hegemonía si la alianza entre el poder de un príncipe que por las dudas se llama Fortinbras y un intelectual racionalista que sobrevivió para ser el testigo no es lo que el bueno de Gramsci llamó hegemonía yo no entendí lo que el bueno de Gramsci había llamado hegemonía la diferencia entre el mundo que se abre en la Dinamarca gobernada por Fortinbras con Horacio contando en el pasado y la Dinamarca que había gobernado mal Claudio ¿por qué la había gobernado mal? ¿por qué estaba desquiciado en Dinamarca? ¿qué era lo que estaba podrido en Dinamarca? something is broken in the state of Denmark no que el rey sea un asesino todos los reyes son asesinos porque no matan hombres matan elefantes según hemos podido saber por la naturaleza los reyes son asesinos ese no es el problema el problema es que este rey asesino que es Claudio no logró construir un relato pero símil acerca de su llegada al poder mientras él dice no mientras dormía en la sierra mi hermano lo picó una serpiente el popular John murmura no parece que no fue una serpiente y por la noche aparece un espectro que dice no, no fue una serpiente en ningún país organizado aparecen espectros por la noche para contar una historia distinta de la historia oficial por eso Fortinbras que no tiene un pelo de tonto lo llama ahora y dice Horacio vos contá que fue lo que pasó pero no me lo cuentes a mí no es un problema de epistemofilia no es un problema que yo quiero saber contáselo a todos los nobles del reino construí la nueva historia oficial de Dinamarca lo dice así contá para que todos puedan oírlo que fue lo que pasó y a Hamlet lo enterramos le hacemos una fiestita de una semana lo lloramos ponemos San Hamlet en el armario oficial de Dinamarca pero que no rompa por las noches porque así no se puede gobernar ese es el príncipe moderno que viene a gobernar Dinamarca el final de la historia entonces eso fue para decir hay un está Descartes sobrevolando Hamlet claramente en las figuras de la versión pero también en la del propio Hamlet que es demasiado principesco para ser Descartes pero que recuerden ustedes que es compañero de estudios de Horacio en la Universidad Protestante de Wittenberg que es la universidad moderna racionalista de la Europa de Shakespeare entonces Hamlet duda que si no será este un genio maligno Hamlet no puede descartar la posibilidad de que al fin de cuentas tal vez no sea la sonrisa de Claudio la que engañe sino la apariencia misma del espectro ¿cómo saberlo a ciencia cierta? Hamlet decide entonces que tiene que conseguir un fundamento más seguro que esas puras apariencias para saber cómo debe actuar y esto es exactamente Descartes quiero tener para actuar pruebas contundentes y entonces recuerda algo que ha oído decir he oído decir dice que ciertos delincuentes presenciando una obra se han visto afectados profundamente a causa subrayo lo que sigue de la destreza misma de la representación que de inmediato revelaron su culpabilidad con ese idealmente Hamlet diseña su plan le tiende al rey su trampa lo somete a su experimento le prepara lo que Menke llama su detector de mentiras la obra dentro de la obra la ratoneta la escena de la representación de esta pieza dentro de la pieza es por muchas razones como se ha dicho incontables veces la escena central y fundamental de Hamlet y sobre ellas se han escrito miles de páginas de lo más interesantes a las que Menke viene a agregar ahora las suyas que vamos a considerar en un momento pero antes de eso antes de volver a Menke casi como un botón demuestra de las muchas discusiones que ha generado esa escena decisiva y con el solo objeto de mostrar el enorme conjunto de cuestiones que se desprender del modo en que la interpretemos voy a presentar rápidamente el argumento desplegado en relación con esta escena en este clásico estudio perteneciente a la mejor tradición de la crítica hamletiana What Happens in Hamlet de John Dover Wilson editado por primera vez en 1935 y reedistado y reimpreso incontables veces desde entonces no puedo explorar aquí todos los detalles del argumento que propone Dover Wilson del que solo voy a ofrecer por lo tanto un apretadísimo resumen si vale la pena considerar no comentar a modo de presentación porque la anécdota resulta bastante impresionante que al núcleo central de ese argumento Dover Wilson lo intuyó según él mismo cuenta al comienzo de su libro muchos años antes de escribirlo que ese núcleo central de su argumento se le apareció a Dover Wilson un cierto día de noviembre de 1917 en plena Primera Guerra Mundial en medio de un viaje en tren y que hacía el entonces muy joven Dover Wilson en ese tren viajaba desde Leeds hasta Sunderland obedeciendo órdenes porque cumplía con el cargo de inspector de municiones su servicio militar la benevolencia de su jefe le permitía sostener al mismo tiempo cierta actividad académica y eran los viajes en tren cuando podía poner al día sus lecturas la que ese día lo ocupó fue la de un número de The Modern Language Review que contenía entre otros artículos uno de dos profesores llamado Walter Gregg se hacía una interesante pregunta sobre la escena de la pieza dentro de la pieza Walter Gregg es un crítico hamletiano que escribe entre fines del 19 y comienzos del 20 de hecho este artículo es del 17 ¿cómo entender? yo no sé si todos ustedes tienen presente la escena de la pieza dentro de la pieza Hamlet la escena en que Hamlet le hace a los actores representar si no por favor vuelvan a leer Hamlet que siempre vale la pena y uno siempre descubre cosas nuevas ¿cómo entender? se preguntaba el profesor Gregg que el rey Claudio que interrumpe bruscamente la obra cuando en ella se habla de veneno no se inmute cuando la misma situación se representa poco antes en el show mudo que la precede la respuesta de Gregg parecía dice Wilson arrolladora al rey no lo había ofendido el show mudo que había precedido la representación hablada sino en cambio el insolente comportamiento de su sobrino durante el desarrollo de la misma con ustedes que Hamlet dice todo tipo de groserías o feria por la simple razón de que no reconocía en la trama de la acción representada en ese dump show su propio crimen y no lo reconocía por la también simplísima razón de que ese crimen nunca había ocurrido la información que Hamlet había recibido del espectro era había que concluir incorrecta o mejor todo el discurso del espectro no era más que una expresión de locura del muchacho como se ve la explicación dada por Gregg a la escena de la ratonera acarreaba conclusiones decisivas para la comprensión global de Hamlet si Gregg tenía razón había que desconfiar de la propia existencia del espectro y esta era la conclusión que Wilson no estaba dispuesto a acompañar desde la primera vez que leí el artículo escribí mucho después en una carta al propio Gregg y se trata de una frase extraordinaria increíble conmovedora supe que había nacido para refutarlo se entiende ¿no? bueno para hacerlo para refutar a Gregg Dover Wilson escribió 16 años después de aquella lectura en el asiento de un vagón de tren el libro que ahora comentamos allí sostiene entre otras cosas que como la crítica siempre había interpretado pero Gregg había venido a cuestionar Claudio reacciona si frente a la obra y no frente a las glosas y a costillas que hace Jambet a la obra y que si Jambet perdón y que si Claudio reacciona frente a la obra hablada y no frente al show mudo que la había precedido no es porque el modo muy directo en que ese show mudo lo acusa le haya sido indiferente de hecho si ustedes recuerdan ese show mudo lo acusa de un modo mucho más directo que la obra hablada que por cierto Claudio interrumpe apenas oye hablar de veneno y donde no llegamos a la escena en que veneno es partido sobre el oído del rey en cambio en el show está todo el rey durmiendo el veneno el asesino abrazándose con la viuda no reacciona frente al show mudo Claudio si reacciona frente a la obra hablada ¿por qué? ¿cómo es esto posible? si Claudio no reacciona frente a la obra hablada perdón si Claudio reacciona frente a la obra hablada y no frente al show mudo que la había precedido no es porque el modo muy directo en que ese show mudo lo acusa que haya sido indiferente sino porque Claudio no había visto ese show mudo ¿cómo pudo no haber visto el show mudo? que evidentemente se desarrollaba frente a él si uno llega al rey va a tener la pedagrafía ¿no? es evidente que el show mudo se desarrolló a dos metros de él ¿por qué razón no había visto el rey sin duda ubicado en primera fila justo frente al lugar donde se desarrolla la representación ese show mudo ¿qué estaba haciendo Claudio mientras tenía lugar a uno o dos metros de sus ojos ese show mudo? la sorprendente tesis de Wilson y esto es genial porque hay un problema con Shakespeare que en Hamlet es extraordinario que es que el desgraciado de Shakespeare como era el director de actores de sus propias piezas no nos dejó escritas indicaciones no nos dejó escritas ninguna indicación en las obras Shakespeare nos dicen sonriendo gritando entra sale todos los entra y sale fueron agregados por la crítica que hace cinco siglos que viene leyendo Hamlet y que posiblemente le haya terminado de reconstruir bastante parecida a como Shakespeare hacía representar pero nunca sabremos como Shakespeare la hizo representar porque era el que tiene el director técnico de su propio equipo cuando tenía que ser en Colonia le daban una parmada en la cola como hace el director técnico y lo mandaba a la cancha eso en algunos casos tiene consecuencias fundamentales las entradas y salidas en Hamlet no sabemos donde tiene lugar se han reconstruido después y a veces es muy importante eso por ejemplo este nuevo Wilson sostiene unas cosas importantísimas para mí en la comprensión de un par de juegos de palabras que Hamlet hace después por ejemplo cuando se encuentra con Polonio y Polonio dice ¿me reconocéis? mi señor por supuesto sois un pescadero y Polonio dice ay este no entiende nada está muy loco pescadero se dice en inglés fishmonga fish pescadero monga traficar comercial tratante ahora fishmonga suena muy parecido sobre todo si uno ha instruido al actor para que suene muy parecido a fleshmonga que es tratante de blancas flesh rufián no flesh hablet ¿por qué lo acusaría de rufián a Polonio Hamlet? quizás ¿por qué dice Doberl Wilson en este libro en la escena en la que Hamlet en la que Polonio concibe el plan junto al rey y a la reina de soltarle a la hija I lose my daughter to him le soltaré a mi hija es una bestia Polonio es una bestia tremenda le soltaré a mi hija para que seducido por los encantos de mi hija confiese la causa de su locura quizás la entrada de Hamlet se haya producido tres líneas nomás es todo lo que es necesario suponer para imaginar que Hamlet pudo haber escuchado eso y por eso pudo haber acusado después a Polonio de Rufián pero no solo eso la famosa get died to a Nanary vete a un convento tiene la obvia segunda connotación de prostíbulo Nanary en el inglés popular del siglo XVII es prostíbulo ¿por qué la manda un prostíbulo Hamlet a Ophelia? ¿por qué la acusa de prostituta si no le está acusando de haber aceptado el plan de su padre de prestarse a seducirlo con sus encantos para hacerle revelar su secreto? en la frase en el pasaje extraordinario que Hamlet le está retando a la mamá en la recámara de la mamá y dice sos una desgraciada porque pasaste de acostarte con este hombre que era la suma de todas las pinturas y yo quería revolcarte en un lecho infecto con esta bestia que es un desgraciado para la total incomprensión de este hombre y dice ¿qué le pasa a este boludo? pero si no se dan cuenta que son idénticos ¿no? o sea todo el chiste de Hamlet es por supuesto que Hamlet el papá y Claudio son idénticos son indistinguibles son indiferentes ¿sí? el único salame que cree que su papá era genial y que lo dice tres veces en una hora de cuatro horas nadie dice tres veces que su papá es genial en cuatro horas si no es porque tiene que convencerse a sí mismo es obvio para toda la corte y es obvio en primer lugar para que fue la mujer de los dos que Claudio y Hamlet papá son perfectamente indiferentes pero Hamlet dice ¿te arrepentiré de este? 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 que es un rey payasesco un rey en harapos y remiendos y en eso aparece el papá de Hamlet y Hamlet dice oh señor que venís a reclamarme no sé qué porque todavía no cumplí con lo que vos me pediste y se trasladó el castillo un autor muy interesante jurista argentino gran lector de Freud y discípulo de Pierre de Yandre Edgardo Kosicki un tipo muy interesante ¿no? del grupo de Enrique Marín de Arnaldo Sip Hernández Añate gente realmente muy interesante escribió un librito que se llama Hamlet el padre y la ley donde sostiene la tesis para mí totalmente equivocada de que cuando Hamlet dice un rey en harapos y remiendos es su papá el espectro de su papá ya había aparecido en la escena hay que suponer que entró dos líneas más arriba que el lugar donde nos pone en generar la crítica e imagina y yo creo que está bien yo creo que en eso sí que tiene razón yo creo que el papá de Hamlet puede haber entrado dos líneas más arriba lo que es hiperosímil es suponer que porque entró dos líneas más arriba el rey en harapos y remiendos alude al papá y no al tío de allí saca la conclusión que lo que está en harapos y remiendos que lo que está fuera de quicio que lo que está podrido en Dinamarca es la función paterna y de allí una serie de conclusiones de lo más interesantes que son las competencias inadecuadas en cualquier caso hay una indefinición respecto a si el espectro entró un poquito antes entró un poquito más y el rey en harapos y remiendos se refiere a uno u otro de los hermanos o incluso la posibilidad de que Shakespeare lo haya dejado intencionalmente a vivo como lo hace tantas veces porque por supuesto que cuando Hamlet dice snaggery quiere decir convento pero también prostíbulo y que cuando Shakespeare le dice a Hamlet que su tío es un rey payasesco también le está haciendo decir que su papá era un rey payasesco lo interesante de Shakespeare son las ambigüedades bueno lo que quiere decir es que nuestro no saber nada sobre cómo se ponían estas obras de teatro vuelven a esas ambigüedades mucho más angustiantes y Shakespeare era un hombre de teatro no era un escritor de textos nuestro acceso a Hamlet es leído en general los Hamlet que hemos visto son malos solo por excepción son buenos y ningún Hamlet aún los buenos que uno puede ver hoy son el Hamlet que Shakespeare hizo en 1601 fijaros los buenos Hamlet que andan dando vueltas son reflexiones sobre aquel Hamlet son vueltas de tuerca son son meta Hamlets nunca veremos Hamlet y nunca lo veremos hecho como Shakespeare lo hizo entonces lo que se está tratando de imaginar es cómo Shakespeare un señor que se murió hace muchísimos siglos le hizo actuar a un conjunto de actores que también está con actores hace un montón de siglos una escena que habrán visto en su momento unos pocos cientos de personas ¿cómo fue esa escena para que resulte verosímil el texto? la sorprendente tesis de Wilson es que el rey mientras que él se desarrollaba en show mudo estaba conversando con su mujer Gertrudis y con su consejero Polonio quienes seguramente estaban sentados no a su lado porque no habría sido si tuvo inconvenientes sino detrás del suyo en una prudente segunda fila acerca de las causas de la locura de Hamlet que es el tema que les interesa a los tres desde hace rato lo que Wilson sugiere es que Claudio debe haber girado sobre sí en medio de la representación del Dan Show para intercambiar alguna idea con Polonio y que eso le impidió ver la pantomima que se desarrollaba frente a sí en el escenario pantomima que además Wilson es muy convincente en este punto no había sido planeada por Hamlet que piensa mal de los shows mudos y que ya los había calificado de absurdos en sus instrucciones a los comediantes sino que era llevada adelante por iniciativa que Hamlet visiblemente deplora de los propios actores el interés y la dificultad de estas discusiones radica en que como se sabe Shakespeare no nos dejó por escrito ninguna indicación que nos permita resolverla ninguna indicación sobre entradas y salidas sobre tonos o inflexiones de la voz sobre movimientos o miradas él era el propio director de sus actores y las indicaciones que tenía para hacer se las hacía sin duda pero realmente le habrá indicado al actor que hacía de Claudio que durante el desarrollo del Dan Show se diera vuelta que actuara y se darse vuelta para hablar con Polonio de modo que la audiencia viera mientras veía el desarrollo de la mímica que él Claudio no lo estaba viendo y para qué habría hecho tal cosa para qué hacer representar un show mudo antes del show hablado si después tenía que inventar un movimiento de cintura de Claudio para que los espectadores vieran que Claudio no veía lo que estaba ocurriendo allí no era más fácil no hacer representar ese show mudo y pasar directamente del show hablado que era el que debía sostener al rey y lo que Hamlet siempre quiso hacer si lo era y por eso Hamlet que es el director de la obra dirigida al rey que es el Shakespeare de la obra dentro de la obra no previó ningún show mudo no previó anticiparle al rey la trama de la obra porque era con las palabras de esa obra que quería casarlo y eso lo sabemos porque lo hemos oído pedirle a su amigo Horacio que prestara atención a los movimientos del rostro del rey para ver cito si su oculto crimen no se revela en cierto parlamento para Hamlet el damn show es innecesario e incluso inconveniente y por eso protesta y se intenta cuando se lo representan es una felonía dice los actores no pueden guardar secretos lo dirán todo Hamlet está furioso y entonces entonces que el problema de Hamlet no es el problema de Shakespeare el problema de Hamlet es su audiencia que es Claudio el de Shakespeare es su audiencia que somos nosotros es para nosotros que Shakespeare tiene que hacer que los actores digan todo en el show mudo porque somos nosotros los que tenemos que entender que está pasando y porque Shakespeare sabe que nosotros no llegaremos a ver la totalidad del show hablado que Claudio interrumpirá cuando oiga hablar de veneno de modo que Shakespeare hace que los actores hagan la pantomima pero también hace necesita hacer que Claudio no la vea y que nosotros y que Hamlet advirtamos que por suerte para el plan de Hamlet Claudio no la vea para eso dice Wilson cuando antes de empezar el espectáculo todo el mundo está buscando ubicación cuando la reina le dice a su hijo venita aquí mis queridos Hamlet sentados junto a mí y el príncipe responde aludiendo a Ofetia no buena madre aquí hay un imán más atractivo Shakespeare le hace decir a Polonio oh oh ¿habéis notado eso? porque la discusión sobre las causas del estado de Hamlet recordemos que el rey cree que Hamlet está loco de la misión que la reina cree que está loco de furia y que Polonio cree que está loco de amor es decir los tres personajes de la pieza creen que Hamlet está loco por una razón que los concierne a ellos Claudio cree que está loco porque a misión en el trono quien lo ocupa Gertrude cree que está loco porque está furioso con ella y Polonio cree que está loco de amor por su hija y Hamlet que es un loco genial se dedica durante toda la obra a alimentar las tres teorías cada vez que Claudio le manda sus espías me hace saber a los espías que es ambicioso casi que notoriamente no es cada vez que habla con Polonio haciéndose loco le habla de la hija y cada vez que habla con la madre es para retarla Hamlet alimenta a largo de toda la obra las tres teorías que en la obra se disputan la explicación de su locura entonces cuando Hamlet dice no aquí hay un imán masimático y se va a sentar al lado de Ofelia la frase del muchacho lleva agua para el molino de la teoría de Polonio lo que merosimilmente motiva que Claudio gire en su silla para conversar con Polonio y con la reina una conversación para comenzar con Polonio y con la reina una conversación que nosotros no podemos oír pero que si podemos ver como entretiene el trío durante todo el tiempo que duró el show mudo por eso gracias a eso Claudio no ve entonces el show mudo y Shakespeare logra que su sorpresa y su indignación solo aparezcan tal como Hamlet había previsto en el show hablado ante las palabras del actor que representa el tapete Luciano el envenenador resulta un poco absurdo entusiasmarse así ¿no? ¿cómo es que Claudio no vio el damn show y dejó tres páginas? o sea usted cuando llegue a su casa hoy ¿no? y querida ¿qué aprendiste? y aprendí ¿por qué? que Claudio no empezó a gente rara como si no hubiera problemas serios de desocuparse con bueno podríamos conversar un rato largo sobre este Luciano personaje fundamental en la obra dentro de la obra que tiene la tarea de decir aquellas 12 o 16 líneas que Hamlet le había pedido al primer actor de la compañía que memorizara para hacer que la obra que los actores tenían en su repertorio la muerte de Gonzago se refiriera a las circunstancias de la muerte de su padre en relación con esas circunstancias ese Luciano representa ciertamente al hermano del rey y su inclusión en la trama de la inner pre de la obra dentro de la obra está destinada a hacerle pensar a Claudio destinatario privilegiado de la apuesta en sí mismo y hacerle saber que Hamlet sabe que fue lo que pasó sin embargo cuando aparece en escena el propio Hamlet que no puede con su genio anunciar este es un tan Luciano sobrino del rey convirtiendo lo que pudo haber sido una acusación en una bastante ostensible amenaza y además era una amenaza no sólo perceptible para el propio Claudio sino para todo el mundo toda la corte que en efecto hoy se evoca del príncipe la identificación de Luciano con él mismo toda la corte que ignora que Claudio es el asesino de su hermano y que lo sigue ignorando después de la representación de la inner play que no le dice nada sobre eso sabe desde entonces que la presencia de Hamlet en el palacio es un peligro la madre de Hamlet enojada y enterrorizada lo manda a llamar a su recámara y nadie encontrará la arbitraria la prudente decisión del rey de sacarse al muchacho de encima mandándole a Inglaterra la obra dentro de la obra puede tal vez haberle enseñado algo del propio Hamlet aunque veremos en seguida que eso tampoco es tan seguro y sin duda le advirtió algo del propio Claudio pero para el resto de los personajes de la pieza lo único que les ha enseñado es que Hamlet es una persona determinada el argumento de Robert Wilson es realmente extraordinario y no quise dejar de presentarlo aquí aún a riesgo de introducir una cierta digresión en nuestro recorrido para que se entiendan las enormes consecuencias que tiene en la elucidación general de Hamlet el modo en que se decide interpretar una cantidad de sutilezas que esa escena de la pieza dentro de la pieza contiene y el partido que se decide adoptar en una cantidad de debates que esa escena ha provocado a lo largo de los siglos pero nuestro interés más general acá no está en el modo que Robert Wilson considera los problemas y la importancia de esta escena sino de manera que Christoph Menke sobre el cuyo mucho más reciente libro podemos ahora después de esta excursión por el de Wilson volver aprovecha el material que la misma nos ofrece y en relación con esto lo primero que habría que decir es que Menke no se le tiene mucho en todas estas sutilezas que en cambio interesaban tanto a Wilson ni considera mucho todos estos debates en los que el gran crítico inglés ha dejado su marca perdurable porque lo que a él le interesa es en realidad algo muy simple o dos cosas en realidad muy simples muy simples y muy fundamentales en primer lugar Menke constata que en efecto tal cual Hamlet esperaba que ocurriera Claudio reacciona sí frente a la obra que el experimento de Hamlet su trampa su prueba resulta digamos exitosa que Hamlet más allá de cualquier otra consideración consigue ciertamente provocar a su tío Claudio con su obra y que Claudio como se dice acusa recibo de modo muy notorio muy estridente muy espectacular del impacto al que ha sido el muerto en segundo lugar sin embargo lo que observa Menke es que desde el punto de vista de las pruebas contundentes que buscaba Hamlet con su experimento la reacción de Claudio no tiene ninguna consecuencia no puede decirle a Hamlet nada cierto y firme en efecto es evidente que nosotros no podemos saber si es verdad que en el teatro el público reacciona de modo totalmente espontáneo con los impactos que recibe de vida interesante pero no probada en la que Hamlet confía un poco ingenuamente porque solo la conoce de oídas he oído decir y si no podemos saber eso no podemos saber si la reacción de Claudio es espontánea o puede ser ella misma fingida entonces no podemos saber nada porque no podemos saber si en esta ocasión Claudio que tal vez no lo sabemos sea un mentiroso no está mintiendo de nuevo la confianza de Hamlet en la ratonera escribe entonces Menke se parece al intento de solucionar la famosa paradoja del cretense preguntando de nuevo al cretense si él realmente cree que todos los cretenses mienten para saber si el espectro dice la verdad Hamlet indaga a quienes si el espectro dice la verdad no dice la verdad por supuesto uno podría preguntarse para qué iría a Claudio a fingir una sorpresa que no es real y que lo acusa pero ella no es la pregunta importante lo importante es que una vez que aceptamos que la gente puede fingir ya no podemos estar seguros de nada con lo cual el supuesto éxito del experimento del príncipe es tan incierto como la verdad de las palabras del espectro que ese éxito presuntamente garantiza y Menke termina con una frase que nos interesa para lo que sigue el intento de Hamlet dice es paradójico desesperado y tomemos nuevamente nota de esto es la segunda vez que Menke dice esto sobre Hamlet cómico la comedia asoma así como empezamos a sospechar hace un rato y como se nos va volviendo cada vez más evidente en el corazón más oscuro y atormentado de la tragedia Menke tiene una idea interesante sobre Hamlet un poco esquemática tal vez la cosa es posiblemente más compleja pero eso no importa mucho acá que es que la pieza se divide en dos mitades separadas entre sí por esa representación de la ratonera que la parte al medio y que los temas de esas dos partes de la pieza son distintos el tema de la primera parte dice Menke es este que acabamos de considerar el de la imposibilidad de saber nada de saber ninguna cosa cierta en un mundo en que todos actúan en esa primera parte Hamlet se preocupa sobre todo por observar la acción de los demás de su madre de su tío del espíritu de su padre de Ofelia su problema es el problema de la representación es decir el problema de la relación entre el actor y el papel que representa y su sospecha es la sospecha de una hipocresía universal esa primera parte es trágica desde ya porque está animada por una forma de la ironía trágica a la que Menke llama ironía del actor que tiene numerosas manifestaciones en la obra pero que se expresa de manera particularmente visible y necesidad de la representación de la ratonera que venimos de considerar pues bien la idea de Menke es que Hamlet no deja de comprender de algún modo esa propia ironía que hiere insanablemente como vimos a la prueba que había intentado hacer para tener fundamentos sólidos basados en el conocimiento para actuar y que esa comprensión es la que nos conduce entonces a la segunda mitad de la obra donde el problema el problema de Hamlet y el problema de Hamlet el problema del personaje y el problema de la obra es otro en efecto habiendo siquiera sordamente comprendido que el conocimiento nunca puede ser una base firme para la acción porque en realidad en un mundo de apariencia nunca es posible saber nada Hamlet no tiene más remedio que reconocer que estamos que él mismo está que todos estamos más sujetos que los que él habría querido a los dardos y flechazos de la insultante fortuna de lo que nos hablará enseguida en su monólogo más famoso la fortuna es decir el destino al que a veces Hamlet nombra con una palabra más cristiana la providencia pasa entonces a ser el problema fundamental de la pieza y de su protagonista y el objeto de la ironía trágica que caracteriza esa segunda parte de la obra así pues en esa segunda parte Hamlet no se preocupa ya tanto por observar la acción de los demás sino por observar su propia acción su problema no es ya el problema de la representación es decir el problema de la relación entre el actor y su papel sino el problema del destino es decir de la relación entre las intenciones del sujeto de la acción y el resultado de la acción y su sospecha no es ya la sospecha de una hipocresía universal sino la sospecha de lo que Menke llama un determinismo universal la sospecha de que existen fuerzas superiores a las del hombre y que éste no tiene poder para controlar cito hasta en la caída de un gorrión interviene la providencia si tiene que ser ahora no será más tarde si no debe ser más tarde será ahora si no va a ser ahora ocurrirá de todos modos estar preparado es todo eso lo dice el cambio de Horacio poco antes de trabarse en el duelo con la Aertes en el campo perderán la vida pero es sobre todo el diálogo entre ambos duelistas antes de la confrontación el que Menke nos invita a considerar allí Hamlet ese diálogo entre Hamlet y la Aertes es fundamental cuando Hamlet le pide disculpas a la Aertes Hamlet se disculpa con su amigo porque dice no quiso hacerle daño no quiso hacer lo que hizo ese diálogo esa disculpa resume en cierto modo para Menke el tema de esta segunda parte de Hamlet la inmersión del propósito de la acción en el resultado de la acción por eso esta segunda parte de Hamlet también es trágica porque también está animada por una forma de la ironía pero no se trata ya de la ironía del actor de la ironía que consiste en no poder saber la ciencia cierta si somos dueños de la interpretación adecuada de las acciones de los otros porque los otros siempre pueden simular cualquier acción sino de la ironía del destino de la ironía que consiste en saber perfectamente sabiduría beberiana podríamos decir aunque más justo sería decir sabiduría griega que no podemos ser los dueños del sentido de nuestras propias acciones porque el destino siempre puede invertir cualquiera de ellas es evidente la tragedia que representa la presencia de estas formas de la ironía en la vida de los personajes dramáticos pero me gustaría recoger un hilo que fui dejando insinuado en mi presentación del argumento de Melke quien en más de un momento señalaba la comicidad de algunas situaciones que nos presenta Harley en efecto no es clara también podemos preguntarnos la cercanía que tiene esta tragedia estas dos formas de la tragedia ironía de la acción ironía del destino con las formas cómicas que muchas veces asumen la imagen de alguien rodeado de otros que no sabe si le miente o le dicen la verdad o la de alguien que cada vez que quiere hacer algo termina haciendo todo lo contrario estamos una vez más ante el problema de la cercanía entre la tragedia y la comedia vamos a ver ese asunto ahora un poquito más de cerca estamos viendo ahora la tragedia dice Melke es el despliegue de la lucha entre lo trágico y la representación ya vimos eso lo trágico la acción trágica representada y la representación que la estetiza ya vimos que justo porque la experiencia del destino que es el núcleo de lo trágico puede estetizarse dejándonos a nosotros espectadores a una reconfortante distancia del núcleo desesperante de la acción del héroe que la tragedia puede no solo no provocarnos displacer sino agradarnos y confortarnos lo trágico nos muestra esclavos de un poder superior insoportable reventaréis todos la representación en cambio nos muestra libres y por así decir dueños de la situación de modo que puede decirse que la tragedia que nos muestra lo trágico bajo la única forma en que lo trágico nos resulta visible tolerable e incluso grato bajo la forma de la representación es decir de manera lúdica y teatral lleva consigo su propia muerte eso dice Menemke o por lo menos menos drásticamente porta consigo el principio que al mismo tiempo la complementa y la niega de la libertad que es la esencia en cambio de la comedia en efecto en la comedia dice Menemke pero uno podría decir que eso es con Hegel refleja la libertad estética del acto de representar en la acción representada es un canto a la libertad podríamos decir igual que la tragedia es un lamento por lo inefable del destino pero que la tragedia sea un lamento por lo inefable del destino y la comedia sea un canto a la libertad no quiere decir que la comedia sea lo otro respecto a la tragedia puesto que la propia tragedia que es la expresión de lo trágico bajo un necesario formato lúdico y teatral la supone ya desde el comienzo como una parte o una dimensión necesaria de sí misma por eso dice Menemke que con la tragedia empieza su parodia que la tragedia nace por así decir herida de muerte por el principio de la libertad cómica que la habita desde el primer instante así si aún en las más elevadas y tremendas tragedias de Shakespeare es posible detectar como lo hemos hecho en Hamlet lo que Schlegel llamaba interrupciones cómicas que tenían el propósito de poner en relieve la perspectiva del juego o de la representación de llamar la atención sobre el carácter lúdico de la tragedia a la que se estaba asistiendo ese principio de la libertad ese principio travieso, burlón infantil y alegre como decía Nietzsche del arte cómico puede emanciparse de las determinaciones trágicas que en la tragedia todavía lo oprimían independizarse de ella y volverse una cosa diferente la comedia podríamos decir entonces nace del seno de la tragedia y la complementa quiero decir con esto con la idea de complementariedad entre tragedia y comedia dos cosas una que más que hablar de tragedia y comedia como cosas distintas y enfrentadas habría que hablar de un trayecto de un proceso dice Menke pero dejando en claro que se trata de un proceso de doble vía que va entre la una y la otra como entre los bolos de una tensión que las constituye a ambas y que es la tensión entre la fuerza del destino y la fuerza de la libertad si se piensa un poco esta caracterización de la tragedia no es tan distinta a la que puede proponerse también con palabras un poco diferentes como hicimos al comienzo cuando presentamos este recorrido diciendo que hay tragedia cuando los dioses se imponen a los hombres los muertos a los vivos los padres a los hijos o los viejos a los jóvenes y que hay comedia cuando los hombres se imponen a los dioses los vivos a los muertos los hijos a los padres los jóvenes a los viejos en efecto los dioses los muertos los padres y los viejos son otros nombres para el destino para las fuerzas incontrolables superiores a nosotros que nos dominan y nos esclavizan mientras que los hombres los vivos los hijos y los jóvenes son otros nombres para la libertad para las fuerzas para las fuerzas de la acción que nos hace dueños de nosotros mismos pero la otra cosa que quiero decir con esta idea de complementación entre tragedia y comedia es que la vida nunca tiene una sola de estas formas que la vida porque aquí estamos tratando de pensar que si la tragedia y la comedia si una reflexión sobre la tragedia y la comedia no sirve de algo para pensar la vida que la vida digo tiene siempre un poco de ambas es siempre y por eso los dramas de Shakespeare son tan útiles para pensarla porque en ellos pasa lo mismo una mezcla una combinación de tragedia y comedia de destino y libertad por supuesto esa mezcla o combinación puede asumir formas diferentes uno puede suponer que en el interior de eso que el viejo Hegel llamaba en su estética drama que es un género literario al cual según el filósofo de los dioses que son esos subgéneros de la comedia y la tragedia respectivamente que rara vez se presentan incontaminadas una de la otra o también podría suponer otra posibilidad que ambos formatos más que contaminarse o que mezclarse se presentan muchas veces superponiéndose como en un juego de cajas chinas o de muñecas rusas que pudieran portar alternativamente el rostro jovial de la comedia y la expresión abatida de la tragedia en ser o no ser la gran comedia filmada por Ernst Lubitsch en su ex sitio norteamericano en 1942 para que me refería al comienzo y que les pido que vean si pueden sacar en su videoclub amigo o bajar de internet es extraordinaria esta extraordinaria que después hizo una remake norteamericana ¿verdad? es mala es mala sí yo creo que en torno de comer más de torno de comedia y más de comedia musical digamos pero si puede interés aunque sea te adhesa quizás se consigue más en los videoclub yo creo que se puede bajar de internet se van a hacer en 1942 Lance Lubitsch director polaco extraordinario es un peliculón es genial Lubitsch construye una ficción ya lo dije sobre una tragedia tremenda que es la tragedia de la invasión nazi de Polonia Lubitsch construye una ficción cuya forma es la de una comedia y cuyo tema o al menos uno de cuyos temas es el de la misma relación entre tragedia y comedia es decir repito entre destino y libertad entre destino y representación entre destino y actuación porque sin no ser que desde el título nos reenvía al universo conceptual de Hamlet como es evidente de todos sus problemas es en efecto una comedia sobre la cuestión de la actuación en ella un grupo de actores polacos que representan Hamlet y que al mismo tiempo están poniendo a punto una sátira sobre el nazismo en la que deben representar los papeles de un grupo de oficiales alemanes se ven sorprendidos por la invasión a Varsovia por las tropas nazis y no solo deben renunciar al proyecto de poner en escena la farsa que ensayaban sino que se ven llevados a emplear su arte actoral no ya en el escenario sino representando diversos desopinantes y arriesgados papeles en medio de los propios jerarcas del ejército invasor para confundir al enemigo salvar el pellejo y lograr salir sanos y salvos del país de modo que es un film sobre actores y soldados y eso también nos lleva en línea recta a Hamlet que en un sentido importante es una pieza sobre actores y soldados que en la tragedia Shakespeare son los personajes contra cuya grandeza mide Hamlet su propia miseria y sus propias vacilaciones la falta de sentimientos que se reprocha en el monólogo que sigue a su encuentro con su actor y la falta de honor que se reprocha en el monólogo que sigue a su encuentro con el soldado y que aquí en cambio en la comedia de Lubitsch aparecen contrapuestos los actores de los que por supuesto no dejan de señalarse las bajezas la vanidad y las mezquindades son quienes a través de su arte de su astucia y de sus mañas logran zafarse de su situación y resolverla y los soldados son en cambio quienes fraguan su propia derrota a fuerza de torpeza de pusilanimidades y de cobardías en un sentido importante podría decirse que ser o no ser es una parodia que apela al recurso típico del humor de la risa irreverente frente a los poderes más odiosos representados aquí por los soldados nazis como modo de desacreditarlos de ridiculizarlos de debilitarlos dirigiendo sobre ellos la poderosa fuerza de la burla y el escarnio que son los actores en cambio quienes tienen la misión de llevar adelante pero sin duda ser o no ser es más que solamente eso es más que una burla de los nazis en el sentido la película casi no contemporánea sino no ser que es el gratificador es una burla de los nazis pero también el gran dictador es una reflexión sobre la representación sobre el peluquero y el fúre que son iguales sobre los bigotitos aquí también aparece los bigotitos ser o no ser es una aguda y muy sofisticada reflexión sobre el teatro y la representación y también sobre la cuestión típicamente shakespeariana del mundo mismo como teatro de la vida misma como representación cuando el ejército alemán entra en Parasovia los actores de la compañía escondidos en el sótano del teatro comentan entre ellos en relación con la comedia sobre las gestapos que habían estado ensayando y que ya no podrían subir a escena al menos ya no debemos preocuparnos por la comedia los propios alemanes van a representar la obra como dice Antonio al comienzo del Mercado de Venecia de la que nos vamos a ocupar el mundo es un tablado donde cada uno juega su papel y ahora serían los nazis los invasores quienes harían el papel que les estaba reservado pero si las cosas fueran siempre así si el mundo fuera un escenario donde estuviéramos condenados a representar siempre inexorablemente el papel que nos corresponde que nos está reservado entonces esa actuación no podría sino conquistarnos de eso ya lo vimos se trata la tragedia el destino que desde siempre está escrito para nosotros quizás otro modo de decir lo que vengo tratando de decir desde hace un rato es que hay libertad y que la vida no es siempre una tragedia porque a veces podemos representar el papel que no nos está reservado y hacernos libres a través de esa actuación en ser o no ser se trata exactamente de eso a poco de estar sabemos y saben también los miembros de la compañía de actores que un prestigioso profesor polaco de apelido Silecki que parece abrazar activamente la causa patriótica es en realidad un espía de los nazis que fingiendo ser un profesor ha recogido una importante información sobre las actividades de la resistencia información que ahora pondrá en manos un coronel alemán a cargo de la situación en Varsovia el primer actor de la compañía entonces Joseph Tura decide representar el papel de ese coronel nazi de apellido Bernhardt y consigue que el espía bajo engaños comparezca ante él y no ante el verdadero coronel quien por lo tanto no recibe el informe secreto claro que hay que engañar también al verdadero coronel que a todo esto está esperando ansiosamente al profesor Silecki y para eso el mismo actor decide encarnar después tras haber engañado y matado al espía el papel de este y se entrevista disfrazado de Silecki con el verdadero coronel Bernhardt el mismo del quien se había disfrazado para entrevistar al Silecki verdadero la repetición como espejo la repetición invertida de ambas escenas ya Varsov decía en la risa esto que recomiendo muchísimo para los que no lo leyeron es un gran es un gran trabajo de filosofía sobre la comedia que la repetición y la inversión eran dos recursos típicamente cómicos es deshumilante por supuesto los engaños falsificaciones e imposturas no acaban acá y alcanzan en el film todas las formas imaginables incluyendo situaciones muy graciosas de infidelidad matrimonial Shakespearean las piezas dentro de la pieza y dos momentos memorables en que uno de los actores de la compañía imita o representa al mismísimo Hitler una vez para probar a un espontáneo público callejero con no mucho suceso que tan convincente resulta su disfraz y la otra para atender una arriesgada trampa que por suerte para los protagonistas tiene un presentazo más feliz a los propios oficiales y soldados del ejército del Führer cada una de estas copias de estas representaciones de estas actuaciones me les sería comentada extensamente porque son todos muy interesantes filosóficamente quiero decir es una gran reflexión sobre el teatro pero la fin es lo que querría terminar de sugerir acá y les juro que ya vamos terminando no estoy mirando el vlog pero seguimos bien perfecto todo científico bueno a los fines de lo que quiero terminar de sugerir acá quizás basta con decir que si el mundo no tiene por qué presentar siempre el aspecto trístico en el que se lo figuraba el abatido mercader Antonio y si las cosas no tienen por qué terminar siempre tan mal como terminan para él en la próxima reunión nos vamos a ocupar del pobre Antonio es porque en ese gran tablado que es el mundo a veces nos las arreglamos para representar papeles diferentes a aquellos que parecemos condenados a tener que repetir me parece que de eso hablamos cuando hablamos de comedia pero no se trata de reintroducir ingenuamente una simple dicotomía entre determinación y libertad determinación del destino del texto libertad de la acción o de la actuación y de decir que hay tragedia cuando en esa oposición triunfa el destino o el texto y que hay comedia cuando se impone la libertad del héroe o del actor porque ya hemos visto lo repito que las cosas no son nunca tan sencillas en efecto en la tragedia el héroe es perfectamente libre para actuar como lo hace y es justamente en el ejercicio de esa libertad que termina conquistando libremente el destino que estaba reservado y análogamente el actor es perfectamente libre en el momento en el que actúa pero esa libertad solo puede ser la libertad para ejecutar un libreto que nunca se le es descargado de escribir cuando el ser o no ser el actor dura decidido encarar el papel más difícil de su carrera representando al oficial nazi en la peligrosa escena que debe recibir al espía que le trae las noticias sobre la resistencia le dice al director de la compañía que piensa actuar superlativamente superándose a sí mismo es muy gracioso el actor que hace el turismo el director le recomienda no hacerlo y alcanza estrictamente a su papel al papel que le ha sido diseñado en la obra en la obra dentro de la obra podríamos decir que ha sido escrita para burlar a los oficiales del ejército invasor y nosotros no podemos menos que recordar las recomendaciones de ese verdadero director de actores que es el buen príncipe Hamlet cuando antes de la puesta que se da en la ratonera frente a la corte y al matrimonio real les da sus célebres recomendaciones a los comediantes es mejor ser mesurado pues aún en medio del entorbente de la tempestad entorbellido por así decir de vuestra pasión debéis conquistar y transmitir una templanza ajustar la acción a la palabra y la palabra a la acción porque toda exageración es ajena al propósito de la actuación es decir que la libertad de los actores es total pero esa libertad nunca puede ser sino la libertad para representar adecuadamente un texto en el tema del traidor y del héroe de Borges si alguno no lo recuerda hoy anoche antes de sus oraciones lea por favor el tema del traidor y del héroe se narra una increíble revolución que asume la forma de la magna puesta en escena colectiva llevar adelante con minuciosa precisión por miles de actores y de extras cada uno de los cuales repite una parte precisa de un libreto preparado de antemano y que debe terminar con el ejemplar castigo de un traidor a la causa de la revolución y simultáneamente con la emancipación de Irlanda de Inglaterra el problema es que semejante performance requería la elaboración de un libreto enorme de miles de diálogos de los más elevados a los más banales y sencillos y que esa tarea ciclópea excedería las capacidades de cualquiera de los conjurados que por ese motivo tomaron en préstamo de algunos otros textos que ya habían sido escritos partes de la letra de la representación que prepararon eso explica que las palabras que el día del desenlace de los hechos había pronunciado un mendigo hubieran sido prefiguradas por Shakespeare en una escena de Macbeth o que otras que se escucharon en aquellas horas correspondieran a su Julio César el guionista de esa magna representación que había puesto en escena de manera perfectamente teatral el levantamiento que había terminado por conquistar la independencia del país tomó prestado magnífica ironía de las obras del teatro del enemigo inglés parte de la letra que preparó para que repitieran en el curso de la revolución los conjurados menciono este celebre cuento de Borges porque en cierto sentido su tema es el mismo que el de ser o no ser y me entrego a decir creo que lo digo después no me acuerdo es el mismo que el 18 numario de Marx en el que también una revolución aparece bajo la forma de una representación teatral el del mundo como teatro y también el del teatro y específicamente el del teatro de Shakespeare como modelo para el mundo para la vida para la acción política en el mundo real tanto en el cuento de Borges como en el film de Ludwig esto último ocurre de una manera irónica paradójica y cómica porque la ironía no es aquí la ironía trágica en virtud de la cual en el ejercicio de la libertad se conquista el destino que nos esperaba desde siempre sino la ironía redentora que pone a un texto a jugar un papel diferente al que jugaba no es la ironía de un sujeto que ignorante de sí termina en el uso de su libertad plegándose a la determinación de un texto inefable sino la ironía de un texto que puesto a jugar en una escena diferente termina sirviendo a una finalidad liberadora en el texto de Borges el texto o los textos del enemigo inglés sirven a la causa de la liberación contra Inglaterra y es como si ese servicio inesperado que esos textos prestan esa causa los salvara los redimiera y para usar la palabra borgiana los justificara el último subtitulito queda una página y media es final feliz bueno lo que quiero decir ya para terminar es que en el film de Lubin también hay un texto clásico que funciona como parte fundamental de la estrategia de los combinadores y en cierto modo también como el motiv de todo el relato y que ese texto es también de Shakespeare pero no de Shakespeare es un texto de Shakespeare cuya interpretación por parte de un pobre actor del reparto de la compañía cansado de representar papeles secundarios y en busca de su propia realización como artista de su propia redención sirve al mismo tiempo a la salvación del grupo de actores conjurados y a la gloriosa justificación de este actor de segunda línea que es un actor judío que desde el comienzo de la pieza se queja amargamente de tener que representar en Hamlet el papel de uno de los sentinelas del palacio de apenas tener que portar consigo una pobre lanza durante algunos tramos de la obra ah se lamenta junto a su compañero yo estoy para otra cosa yo estoy para representar a Shylock ¿podré llegar a representar a Shylock alguna vez? si parece que Shakespeare hubiera estado pensando en mí al escribir sus parlamentos dice y entonces recita con una tristeza infinita con una pesada enorme el famoso monólogo del prestamista ¿acaso el judío no tiene ojos no tiene manos órganos almas sentidos ni pasiones? ¿no gobe los mismos manjales no recibe las mismas heridas no padece las mismas enfermedades y se cura con las mismas medicinas? ¿no tiene tanto calor en el verano y tanto frío en el invierno como un cristiano? si nos pintáis no sangramos si nos hacéis cosquillas no reímos si nos enterenáis no morimos un ejercicio interesante de escuchar este monólogo recitado por este actor que lo hace con un tono tristísimo de pesadumbre infinita en ser o no ser y escucharlo a los gritos escupiendo por Al Pacino en la versión de Michael Radford que vamos a considerar la próxima el mismo monólogo con la misma voz de tristeza quizás aún más acentuada vuelve a pronunciar el pobre actor judío de nuevo acompañado por el mismo amigo cuando las tropas alemanas han invadido ya Bolonia y ambos tienen motivos para sostener que quizás nunca más puedan volver a actuar ya nunca podré representar a Shiloh solamente entonces el actor como prólogo a esta nueva y quejumbrosa repetición del mismo texto pero el actor tendrá así su oportunidad podrá repetir una vez más pero ahora no frente a la sola presencia de su amigo ni ante la sala llena de un teatro sino ante la mucho más temible audiencia constituida por las fieras tropas alemanas el famoso monólogo de Shiloh como en el cuento de Borges se trata este de un pasaje de uno de los muchos textos acá tomado en préstamo como en el cuento de la gran literatura Shakespeareana que forman el libreto que la trupe de actores debe representar para hacer posible su engaño y al final su huida la intempestiva aparición del actor judío y su inesperado e insolente recitado este monólogo de condena del prejuicio y se invita ante las tropas nazis provoca de acuerdo a lo que esperaban los actores un efecto de confusión un desconcierto y un barullo que el resto de los miembros de la compañía cumpliendo cada uno conforme a lo planeado su papel aprobó para hacer posible con una serie de ardiles que no vienen al caso el éxito de su representación haciéndose pasar por un grupo de actos oficiales escoltando al Führer y uno de ellos por el Führer mismo los actores logran burlar la cerrada vigilancia de las tropas invasoras y salir sanos y salvos de Varsovia los actores habían derrotado a los soldados la representación había batido a lo que parecía una fuerza enorme e invencible los hombres su astucia y sus ganas de vivir habían doblegado a los dioses de la guerra y de la muerte bueno terminamos aquí por hoy bueno se pregunta preguntas refundaciones bueno escúchame traten de ver Cera no ser de Lubitsch que es bárbara es una película genial relean los que no lo tengan de todo presente Hamlet relean o negan porque no leían que era que es Hamlet pero es el centro de lo que vamos a discutir la próxima vez el Mercado de Venecia y los que tengan muchas ganas de leer pueden leerse el interesante libro de Eduardo Gruner que se llama Las luces y las sombras la oscuridad sí es un jodoro que por eso no hay que pensar que se lo lea pero vamos a discutir un poco la que viene acerca de ese libro de Gruner y del Mercado de Venecia para tratar de sugerir dando una vueltita de tuerca al argumento de hoy que existen dos modos de pensar la tragedia un modo de la tragedia de la transición del medio de la modernidad y un modo de la tragedia capitalista moderna vemos eso el último miércoles de julio bueno muchas gracias aplausos